Download, menu, power, and fire. Suscríbete, dale like y comparte. Radio Afición Puerto Rico, Osvaldo Rosado. La Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro fundada en el 1983, registrada en el Departamento de Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el compromiso de mantener la radio afición activa y presente en cada uno de los radio aficionados. Es nuestro interés de ayudar a todos los que deseen conocer de la radio afición y su propósito, como también debemos ayudar a todas las entidades que promuevan la misma y como socios debemos estimular a nuestros colegas para que nos ayuden a continuar con esta grandiosa e importantísima misión. Santa y buenas noches tengan todos, le damos gracias al Dios Todopoderoso por dar nuestra oportunidad de estar con ustedes esta noche. Hoy miércoles 30 de noviembre del 2022, edición 2097, la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico les invita a interactuar con nosotros e intercambiar saludos y demás. Los socios pueden participar del mismo, le damos la más cordial bienvenida a esta zona informativa de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico. De igual manera queremos felicitar a todos los que cumplen año en esta semana y los que están pasando por algún tipo de quebranto de salud. Le deseamos al Dios Todopoderoso que les retorne nuevamente su salud para que continúen haciendo sus quehaceres diarios y que todo marche bien para el bienestar de su familia. Así que lo que antes mencioné es el protocolo de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, o sea, el lema protocolar de nuestra organización y dando en sí el comienzo de nuestra organización, nuestro net informativo edición semanal, el net informativo de la semana. Así que vamos a dar comienzo por aquí. No sin antes mencionar, ¿verdad? Todos los que están en el sistema de Ecolín, no se vaya nadie que yo prontamente los voy a estar recibiendo. Voy a estar haciendo un llamado a través del sistema de Ecolín aparte, para que cada uno de los que están conectados en el sistema de KP4-FRAN, Raya R, K-Way KP4-FRAN, sistema de Ecolín, pues puedan ellos participar e interactuar con cada uno de nosotros. Nuestro presidente va a tener su intervención a partir de las 8 de la noche aproximadamente, y tendrá información de todo lo que está aconteciendo durante la organización y demás. Obviamente, dando alusivo al evento del día 11, vamos a enfocar un poco más esa actividad, el día 11 de diciembre. En nuestro café es de Navidad, y aparte de eso tenemos el cumpleaños número 38, 39, 39 de la federación, el aniversario número 39 de la federación, así que vamos a estar celebrando con todos ustedes lo que se harán presentes en esa actividad. Bueno, sin más ningún otro preámbulo, vamos a dar comienzo con el llamado. Antes de eso, voy a darles gracias a nuestro gran colaborador, R, K-Way KP4-FRAN, Carlos Roy, en el NET de Educación Continua, así que muchísimas gracias a Carlos por su intervención. Recuerden que estas intervenciones van a estar ocurriendo dos veces al mes, o tal vez tres, dependiendo cómo caiga el itinerario, ¿verdad? Así que, y luego, pues van a ser entonces, serían dos o tal vez tres NET de Educación Continua, y dos o tres NET de los 78 municipios. Eso depende cómo caiga el itinerario. Así que el miércoles que viene, Dios mío y antes, pues estaremos nuevamente retomando nuestro trabajo con los 78 municipios y así sucesivamente. Tenemos un proyecto pronto para el mes que viene, pero vendrán con muchos más detalles nuestros presidentes, así que tendremos otro día más adicional, con otros recursos que nos van a estar acompañando, que no sería un NET de los miércoles, sino sería un día más adicional, pero con más detalles vendrán nuestros presidentes para que hable de ese detalle. Voy a hacerle llamado entonces a la Junta de Directores, y queremos agradecer también a Osvaldo P3Q de Clima, que comparte nuestros videos y nuestros audios en su página oficial, ¿verdad? De Radio Afición Puerto Rico. Así que gracias a Osvaldo ahí por su siempre gran amabilidad de siempre llevar a cabo estos NET y estas grabaciones y compartirlos en su página de YouTube, Radio Afición Puerto Rico. Así que gracias a Osvaldo. Bueno, voy a hacerle llamado entonces a nuestra directiva, a KP4 Fra. Vamos a ver, esta es KP4 Fra, estaciones de la Junta de Directores, que se quiera hacer presente. Buenas noches. 4 Delta Sur. 4 Sur. 4 Sur. 4 Bravo. Alfa India. 4 DZ. KP4 Julian Fox. KP4 Bravo. Alfa India. Adelante. ¿Quién más está por aquí, Junta de Directores? 4 Sur. 4 Sur. Le va a echarle Alfa. Por aquí hay otro representante. Ajá. Otro representante. Aquí también a Sergio, que lo escuché por ahí. Sierra Lima, Romeo, competido por acá también. ¿Algún otro miembro de la directiva? Usted se presenta. Tenemos a KP4 DZ, KP4 Julian Fox. KP4 Bravo. Alfa India. Lima Charlie Alpha. Y Sierra Lima Radio. ¿Quién más está, Junta de Directores? Ok. Te vamos a darle la más cordial bienvenida a KP4 DZ. Nuestro secretario. Adelante, Edwin. Este es KP4 Fra. Hola, Georgie. Muchas gracias. Pásame el cambio. Buenas noches para ti. La familia allá en Salinas. Espero que estén todos bien. Saludo a nuestra Junta Directiva. Directores. Representantes en general. Nuestros compañeros de nuestra matrícula de la Federación. e igualmente a todos nuestros amigos, compañeros de este gran hobby, que es la radioafición, que nos gusta tanto. Ok. Todavía, pues, seguimos acá sin energía. Yo no sé los que están bregando allá abajo. Pero se han echado mucho tiempo y, por consiguiente, estamos sin agua. Pero también se fue el agua. No le he echado gasolina por ahí a la planta. Es capaz que se apague. Y nos quedemos sin sin por acá. Estoy buscando algo por aquí. Ok. Ya lo tengo. Sí. Hubieron dos ingresos últimamente. Un ingreso. WP4 Sierra Sierra Bravo, Roberto de San Juan. Esto se tiene que colaborar, ¿verdad? Para números. Y también entró Kp4 Alco Delta Yankee de San Juan también. Una renovación. Ok. Y, este, pues, nos quedamos sin volar y continuamos por ahí. Ok. No tengo más tráfico. Ok, Georgie. Buenas noches y buenas noches. Ok, Edwin. Seguro que sí. Tenemos varias. Varias. Varios ingresos adicionales de las renovaciones. Aparte de lo que acabas de mencionar. Entiendo que tiene que haber renovado también. Bueno, la renovación ya yo la envié. La renovación de Lima Delta, Quebec y Kp4 Tango World. Así que, de papo. Eso está también ahí. Pero, pues, entiendo yo que el presidente vendrá con información adicional. Gracias, Edwin. Saludo a doña Irma y a tu mamá. Así que, pronto, a sanación ahí. Kp4, Juliet Fox Mike. Adelante. Saludo ahí a doña Juanita y a la familia. En un mercado. Este es Kp4, Franco. Bien, Georgie. Muchas gracias. Kp4, no. Bien, Víctor Esu. Y operando Kp4, Frank. Y en el desplegado net formativo. Tu edición semanal. Saludos para ti y la familia. Gracias por tu labor. A nuestro presidente, su señor esposo. A los compañeros miembros de la Junta de Directores. Representantes de zona. Colaboradores. Socios y no socios. Me uno a tus palabras. Agradecimientos de nuestros recursos de educación continua, Carlos Roy, quien trajo un interesante tema hoy. Así que, agradecer también, como mencionaste, a la gestión de Osvaldo, que le va a dar ahí los NEP también. Es importante toda esa colaboración. Bueno, como siempre, unirme en solidaridad. Oración a colegas, familiares y amigos que están pasando por quebrantos. Te saludo. Así que te devuelvo el cambio. Excelente NEP. Escuchando por acá. Gracias, Georgie. Este es Kp4, Jota FM. Johnny, un marco. Ok, ¿cómo no, Johnny? Seguro que sí. Reiterando los saludos para Doña Juanita y a toda la familia. Seguro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas felicidades. Y, bien importante, lo que acabo de mencionar, nuestros recursos, que siempre nos ayudan, ¿verdad? Así que, agradecimiento para todos ellos. Así que, gracias, Johnny. Vamos a continuar con Kp4 Bravo Alfa India. Adelante, Germán. Nuestro presidente. Este es Kp4, Fra, para el NEP. Para hoy, miércoles 30 de noviembre 2022. El último NEP de este mes y edición 2097. Adelante, Germán. Georgie, buenas noches, hermanito. Es mi, el Kp4. La Kp4, para saludos a Johnny. Bonita todo. Mira, no me dejan reportar. Él me dice que si no, que si no se reporta primero, como estación de llamada, paga el radio. Así que, pero, pues, juega por aquí. Muy buenas noches, Georgie. Todos los que se han hecho presentes. Esta es la Kp4, noviembre, que es ver Delta. Yoli, su representante en zona noroeste. Así que, gracias a todos por hacerse presentes. Y esperamos verlos allá el 11 de diciembre en San Juan. Buenas noches. Bueno, ahora me dio permiso. Este es el Kp4 Bravo Alfa India. Además, señor presidente de la federación. Me están prestando el radio. Así que te entregamos, Georgie. Buenas noches. Muchas gracias. Saludos para ir a Helen y a tu querido padre. Todos ahí, ¿eh? Todas las directivas de la federación, nuestros representantes de zona, nuestros control y todos esos socios y amigos. Un fuerte abrazo para todos. Feliz Navidad, que ya esto se acabó. Georgie, llega diciembre. Adelante. Ok, seguro que sí, se estaba identificando el C83, lavándole su espacio. Este es el net informativo de la federación de radio, aficionado de Puerto Rico, para hoy, miércoles 30 de noviembre del 2022, edición 2097. Así que sea así, hermano. Y ya tú sabes que si la jefa dice que tiene que hacerse presente, ella es la que sigue las instrucciones. Que tú tienes que seguir las instrucciones. Porque, imagínense, estamos en Navidad y no es fácil, tú sabes. Y hay que seguir instrucciones, hermano. Usted es un hombre sabio. A usted sigue, sigue, sigue así, que va bien. Cuando yo sea grande, quiero ser como tú. Bueno, pues seguimos por aquí. KP4 Lima, Charly y Alfa. Jordi, adelante. Este es KP4, frá. Recuerden que nuestro presidente vendrá ya mismo a las 8 aproximadamente, con mucha información. Así que no queremos que nadie se vaya. Adelante, Jordi. Saludos a tu señor esposo y demás familiares. Muchas felicidades. Gracias, Jordi, mi hermanito. Seguro que sí. Serán bien recibidos. Seguro que sí los saludan. Saluda a nuestro presidente, a Jordi, a usted y a toda su familia. A nuestro secretario por ahí y a todos en general, a todos los de la directiva, a los socios, a los socios. Y aquí que estén pendientes que ya vienen muchas noticias ahí sabrositas, muchos premios sabrosos. Y como siempre, pues tengo boletitos disponibles. Así que tengo que ni votando lo sacaba. Esta es la oportunidad de poder ganarse un HF. Espero ganármelo, pero no he podido jugar ningún numerito. Así que no creo que tenga esa oportunidad. Así que que tenga la oportunidad, mientras más juegue, mientras más aporte, más oportunidad tiene de ganarse ese premio. Así que saludos a todos desde Internet. Y vamos a ver la información de nuestro presidente ahí. Así que ya estamos a la de una semanita para la gran actividad. Y los papá cuatro, Lima, Charly y Alfa. Excelente noche a todos. Estaremos por aquí al pendiente. Ok, seguro que sí, Jordi. Yo solo espero en Dios, ¿verdad? Que se lo gane, pues que lo necesite y lo tenga ahí en su chat. Así que en las Navidades alguien va a tener un 7300 en su mesa de radio. Así que, ¿para dónde ir ese radio? Si usted quiere saber para dónde va, participe. Así que tenemos los boletos disponibles. Y no tan solo ese radio, tenemos otras cosas más aparte de eso. Pero obviamente tenemos el premio estelar que es 7300. Así que si usted todavía no ha ingresado o no ha renovado su membresía o todavía no ha adquirido los boletos, mira, está a tiempo. Porque si usted adquiere los boletos ahí en la actividad, pues nosotros no podemos darle los dos boletos de gracia. Así que si usted lo quiere hacer, hágalo ahora. Porque esos boletitos que usted, la federación le va a estar otorgando a usted de gratis, gratuito. Pues quién sabe si está la suerte, así que juegue, siga jugando. ¿Quién sabe? La suerte es loca y a cualquiera le toca. Bueno, pues proseguimos. Celio, adelante. KP4, Sierra Lima, Radio. Este es KP4, Fran. Adelante, felicidades. Muchísimas gracias, Celio. Gran punto de encuentro en el Estadio Pedrín Zorrilla en San Juan. El 11 de diciembre. Eso usted ya mismo. Eso es ya mismo. Estadio Pedrín Zorrilla, gran punto de encuentro. Ahí estaremos compartiendo con ustedes. Habrá sección de exámenes, como dijo Carlos Roy por ahí. Así que ya ustedes escucharon y espero que ya hayan anotado y hayan hecho los arreglos. Usted no llegue allí, llegue aquí ya. Usted tiene que hacer las cosas antes de tiempo porque ya esto está bastante adelantado. Usted tiene que hacer los arreglos antes de usted llegar allí. Así que tiene que hacer una, como dice por ahí, una preambición. Usted llegue allí, ya casi heavy. Es cuestión de hacer eso antes de que usted llegue a esa actividad, ¿verdad? Que pueda entonces solicitar su examen allí cómodamente. Esta acción es hacerse presente, juntas directores. Adelante, este es KP4, Fran. KP4, Delta Papa. Buenas noches. KP4, Delta Papa. ¿Quién más está por aquí, junta de directores? Yo, Ecos 1, York. Buenas noches. Escuché por ahí a Eddie. Seguro que sí. Pilo y Eddie. ¿Quién más está junto de directores? Adelante, KP4, Fran. Adelante, KP4, Delta Papa. Muchas felicidades. Este es KP4, Fran. Buenas noches. Yo, Giorgio. Nuevo November, Victor X-Ray. Esperando hoy el KP4, Fran. Buenas noches para ti, Doña Helen, Joesy, Don Pedro. Todos vayan en casita. Además de... ...integrante de esta directiva de la Federación de Radio Nato Rico. Socio, no socio. Todos aquellos que están a través de esta plataforma. De los escáneres. Muy buenas noches de todos y cada uno. Por acá, haciéndome presente ahora, estaba... De hecho, estaba reunido un momento con Germán. Que fui a buscar más boletos. Ya los que tenía están prometidos. Están más disponibles por el momento. Pero me detuve un momento en la jerarquía. Sobre 60 años. Me reporto ahora. Le doy las buenas noches. Le sigo escuchando. Y buen net. Adelante. 4 de novembro, Víctor X. Esperando KP4, Fran. Este es KP4, DP. Kilo, Papa Ford, Delta Papa. Muchas felicidades a todos. Ok. Gracias ahí, como siempre. Seguro que sí. Sí, yo estoy en las mismas también. Mucha gente participando. Gracias a todos, ¿verdad? Por la participación. Ingreso en Genovaciones. Creo que va a ser una actividad muy concurrida. Así que no se quede sin participar. No se quede sin ingresar ni en Genovar. Y para que pueda llegar a esta actividad. Así que gracias ahí, Pilo, por tus funciones, como siempre. KP4, Ecosulu. Este es KP4, Fran. Adelante, Edi. Buenas noches, Jordi. Moned Control. Buenas noches, presidente. Los que escuchan. KP4, Ecosulu. Representante de la zona este, Jordi. Quiero dar las gracias por aquí, por las oraciones. Por los que estuvieron presentes. En especial tú, Jordi, que me sorprendiste. No es fácil dar un viejito a Salinas, a Naguado. Pero eso vale mucho para mí. Esto, Jordi. A Jordi, a todos, a todos. Quiero dar un saludo y las gracias. Las gracias por el apoyo por aquí, Guajario. Moral, físico y de todos los apoyos. Jordi, que no se me quede sin Pedrito, sin saludar a este muchachito. Yo lo quiero mucho. W4, Ecosulu. Y nuevamente, muchas gracias por el apoyo. Para el puberal, para la madre de mi señor esposa, Doña Elizabeth. W4, Kilo Tango. Gracias, George. Ok, ¿cómo no, Eddy? Seguro que sí. Para nosotros, pues, fue algo que estaba dentro de nuestra... No, no estaba dentro de nuestra arena porque no podía llegar hasta allá. Pero llegó el momento y yo dije, tengo que acompañarlos. Porque cuando mi amada madre falleció, pues, muchos de ustedes me acompañaron en ese dolor. Y yo sé lo que es. Y yo dije, yo tengo que acompañarlos a ellos porque es fuerte. Quiero estar allí. Ustedes estuvieron cuando yo pasé por ese dolor, pues, yo quise acompañarlos también. Estar allí junto con todos ustedes y darle el pésame personalmente a Doña Eli y a toda su familia. Y saludarte a ti y a todos los que estuvieron allí. Así que, pues, nada. Gracias ahí, Eli. Seguro que sí, reciprocados los buenos deseos para todos ustedes. Y, pues, siempre estaremos... Siempre estarán dentro de nuestras oraciones, ¿verdad? Que le dé esa fortaleza a todos ustedes. Bueno, ¿quién más está por aquí? Junta de directores. Este es KP4, Frank. Kilo Chalido. Víctor Chalido. Muy buenas noches para todos. Adiós. Kilo Papa. Or. Oxdrop. Romeo. Alpha. Repeater. Ok, sí, ya me invito. Vamos con los del sistema de Ecolin. Bueno, voy a hacer... Voy a recoger los que están en el Ecolin, que son poquitos, para entonces seguir con el llamado general. El KP4 Delta Romeo Bravo. Daniel, este es KP4, Frank, que está en el sistema de Ecolin. Adelante. KP4 Delta Romeo Bravo. Daniel, KP4 Delta Romeo Bravo, que está en el sistema de Ecolin. Adelante. Y un saludo especial a toda la directiva de la Federación de Radio Aficionados, a todos los miembros y no miembros que están reunidos en la noche de hoy, y los colaboradores, los representantes de zona, y los que están padeciendo de alguna condición de salud que están con nosotros también en la noche de hoy. Sin olvidarnos de los muchachos que están estudiando y próximos a examinarse en la actividad allá en el Pedrín Zorrilla. Así que le agradecemos a todos ustedes que hayan traído la FRA hacia la zona metropolitana para poder tener esas facilidades. Así que, esperando que todos tengan muy buenas noches, se entregó el cambio, Georgie, con un fuerte estrechón de mano a la distancia. WP4, noviembre, Víctor Lexrey, a cargo de KP4 Fra, KP4 Delta Romeo Bravo, Daniel, desde Valle de Montencrera. Ok, cómo no, Daniel, seguro que sí. Es bien importante que ese detalle, ¿verdad?, que la Federación de Radio Aficionados en Puerto Rico está trabajando para llevar a este JANFES en la zona metropolitana, así que, y aparte de eso, pues van a llevar los examinadores allí. Así que aproveche, aproveche, vaya ya y comparta con nosotros un rato, estamos en Navidades. Así que olvídese de los comentarios y los peces de colores. Vaya y comparta con nosotros y de ahí entonces usted saca conclusiones. Así que esperamos una gran cantidad de personas que nos acompañen ese día y ahí vamos a estar. Así que gracias a todos ahí, como gran petición, pues vamos a cerrar este año llevando a cabo el JANFES en la zona metropolitana. Y luego, pues seguiremos rotando a medida de que venga el 2023 con muchos otros planes, muchos otros trabajos que vendrán adicionales y vamos a seguir girando diferentes partes de Puerto Rico. Así que si usted no puede ir a la zona metropolitana, la FRA llegará muy pronto cerca de usted. Así que no se quite nadie de aquí, esté pendiente de nuestro NET y demás. Bueno, vamos a seguir. Don Marcelino, KP4, Sierra, Tango, Kilo. Este es KP4, FRA, adelante, a través del sistema de Colín. KP4, Sierra, Tango, Kilo. Adelante, Marcelino. KP4, FRA, adelante. Ok, Marcelino, está anotado por acá. Gracias por salir para nosotros, no escuchamos nada de la información, pero estando todos por acá, Marcelino. Proseguimos, Kilo Charlie 2, Víctor Charlie, Romeo, Darío de Ayuya. Adelante, este es KP4, FRA. KP4, FRA, KP4, Sierra, Tango. Ok, ahora sí te escuches, pero me imagino que estás por el radio. Dale, dale, Marcelino. FRA de KP4, Sierra, Tango, 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 Tango. Bueno, o sea, pero usted el equipo por acá, el doméstico por acá. Pues pues, saludos para todos, a todos los colegas de la debut, a todos los socios, bueno, que son socios. Para acá todos bien. Yo todo tranquilo por acá. Saludos nuevamente a Germán y a yo y a todos, por igual, si le digo el nombre de cada uno de ustedes, no termino por ahí. Pues, saluditos, 73, aquí como siempre, por acá, este, de entrego. Muchas gracias ahí, Marcelino, saludos a la familia, muchas felicidades, gracias por hacerte presente. Kilo Charlie 2, Víctor Charlie Romeo, este es KP4, Fra, a través del sistema de Ecoli. Buenas noches a todos, Kilo Charlie 2, Víctor Charlie Romeo, de Jaya, saluditos para todos. Buenas noches, escuchando, Buenas noches. Muchas gracias por hacerte presente, Darío. Ya están todos cordialmente ya anotados aquí en el sistema, los que están a través del sistema de Ecoli, ahora me voy por los repetidores. Así, gracias a todos por participar, vamos entonces a hacer el llamado por los repetidores. Adelante la estación, este es KP4, Fra. El de Atillo, operador Francisco, muy buenas noches. Andrés, Yulia, Romeo, Romeo, Javier de Arecibo. KP4, Charlie, May Romeo, Yauco. KP4, Charlie, May Romeo, Yauco. Whisky, Papá 4, Romeo, Sierra, Alfa. Whisky, Papá 4, Romeo, Sierra, Alfa, TK1. Dime, Papá 4, Yulia 4. Papá 4, Sierra, Hotel Wixky. Whisky, Papá 4, Sierra, Hotel Wixky. ¿Cuándo, comerío? Whisky, Papá 3, Kilo, Whisky. WP3, Kilo, Whisky. Papá 4, Mike Romeo, Lima. Kilo, Papá 4, Mike Romeo, Lima. Por, con, Víctor. Ok, estamos por aquí a Francisco. Estamos por aquí a Yulia, Romeo, Romeo. KP4, Charlie, May Romeo. WP4, Romeo, Sierra, Alfa. NP4, Julio, Fox. NP4, JF, mi amor. NP4, Sierra, Hotel Wixky. Estamos por aquí al profesor. De los P3, Kilo, Whisky. KP4, May Romeo, Lima. NP4, Gol, Víctor. Que es Gilberto. ¿Quién más está por aquí? NP4, Alfa, Yulia. Buenas noches. Es que Papá 4, Sierra, India, Yankee, Santos, de Barcelona, ¿está? Ok, estamos por aquí en el P4, Alfa, Yulia, eh, Julio. De los P4, Sierra, India, Yankee. Ajá, ¿quién más está por aquí? Claro que va, se van haciendo actos de presencia. Vamos a comenzar por aquí. Eh, KP4, Fostro, Eco, Golf. Adelante, Francisco. Este es KP4, Fran. Muchas felicidades. Adelante. Buenas noches, Jorge. Esta es la KP4, Fostro, Eco, Golfo. Dándote las buenas noches. Muchas bendiciones para ti y tu familia y para los demás compañeros. Estoy aquí sentado, escuchándolos a ustedes, esperando cuando llegue el presidente. Nada más. Buenas noches. Muchas bendiciones de mi parte y de esta humilde estación. Y a comerme un par de pastelitos. Ah, pues, muchas felicidades. Buen provecho. Ahora sí te digo yo que, pues, te lo voy a dejar pasar porque estamos en Navidades. Yo espero que no le eche, eh, ¿verdad? Que no le eche nada de ketchup. Por favor, que mire, perdemos la tradición. Se mudan los coquines para otro sitio. Bueno, saludos ahí, Frankie. Buen provecho. Eh, Julián Romeo, Romeo. El cano de allá, mire. De, del área de Arecibo. Adelante. KP4, Frank. Buenas noches, control. Buenas noches para todos los colegas que encuentran en frecuencia echando el net. Todo bien por acá, por Arecibo. Más tardecito, puede. Reseteo. Este, continúo. Si más tarde me puede contestar una pregunta para cambiar mi dirección ahí en la membresía. Tiene el cambio en el control. Ok, si es para cambio de dirección, lo pueden hacer directamente en la página de la franja. O el día que vayamos, eh, para el día, eh, el día once, para la actividad de, de, del Janfer de diciembre, ¿verdad? Del Janfer navideño. Si, si tú vas para allá, lo podemos hacer directamente allí. O, si no, pues entonces, hacemos el cambio a través de la página de la franja o cualquier cosa, pues nos llama. O hablas con Pilo y le da la información a Pilo. Y Pilo nos lo pasa a nosotros, por lo menos a Edwin, y al presidente, y a KP4QI, que es el vicepresidente, para que ellos cambien esa información en la rata de la franja. Tú dirás si esa es la pregunta. Sí, es correcto. Gracias por haberme contestado la pregunta. Bueno, tienes el cambio en el control. Continúo en el chat. Decime, hermanito. Gracias, gracias por hacerte presente. KP4, Charlie, Mike, Romeo. Este es KP4, Fran. Felicidades. Pilo. Papa. Or. Funkstruck. Romeo. Alpha. Jorge, saludos para ti. Felicidades a ti y a tu familia. Por ahí está el KP4, Charlie, Mike, Romeo. Carlos desde Yauco. Saludos a toda la directiva, a los socios, a los no socios. Y saludos a Germán, el presidente, a su familia también. Nada, aquí esperando, pues, el mensaje del presidente. Eso sería todo. Paso nuevamente por ahí al net control. Buenas noches, esta es la KP4, Charlie, Mike, Romeo. Carlos desde Yauco. ¿Cómo no, Carlos? Gracias por hacerte presente. Seguro que sí. Muchas felicidades. Espero te encuentres bien. Espero que disfrutes el net. Dolope 4, Romeo, Sierra, Alfa. Este es KP4, Fran, desde Caguas. Adelante. Muy buenas noches, tengan todos. Este es Whisky, Tapapá, Romeo, Sierra, Alfa. David desde Caguas. Saludando a todos, Jorge, KP4, noviembre, Paca, 4, noviembre, Pisto, R. Saludando también a nuestro presidente, hermanas, y a su familia. Esperando que todos los que ya se han hecho presente estén bien. Disfrutando de la buena salud. Disfrutando de esta temporada, la buena y la que la de Navidad. Y de todo lo que podemos tener en nuestro fin de año. Y esperando un nuevo año mucho mejor del que haya pasado ya. Saludándolo a todos y a cada uno de ustedes. Este es Whisky, Papapá, Romeo, Sierra, Alfa. Desde Caguas, Puerto. Que tengan buenas noches. Ok, mi chiquito. Gracias por hacerte presente. Seguro que sí. Muchas gracias por hacerte presente aquí al net. Para hoy, miércoles 30 de noviembre del 2022, edición 2097. Así que gracias por hacerte presente. NF4JF. Adelante, mi amor. Este es KP4, Fran. Muchas felicidades. Buenas noches, mi amor, Yogi. Felicidades, felicidades a Pedro, Helen, la nena y todos ahí en tu familia. Saludos a nuestro presidente, Yogi. Secretario Edwin, Irma, por ahí. Puede ser managerito, familia por ahí. Nuestro vicepresidente, KP4QI. Y KP4QI también. Esposa y toda la divertida de la federación. Representante de eso. Todos los colaboradores. Todos los socios. Acededores del mundo. Porque ya estamos casi globando ya al mundo. Ya que aceptamos internacional. Desde Santisabé, un abrazo. Noviembre. Papafoa. Yurifostro. Pizajo. Socio número 8. Ryan. Ok, nuestro gran amigo y hermano ahí. Pizajo. Socio número 8. Y pues, recordándolo a todos ustedes. Un punto de aparte también. Gracias, Pizajo. Por hacerte presente aquí a Arnett. Los que participaron por el evento de las 13 colonias en HF. Hace un tiempo atrás. Están llegando los certificados. Yo he contado que no iban a llegar. Pero están llegando. Así que pendiente a su cojeo. Regular que están llegando los certificados. Los que participaron de las 13 colonias. Ya los certificados están llegando. Muy bonito. Bueno, seguimos por aquí. De los P4, Sierra Hotel Wiki. Este es KP4. Fran, adelante. Felicidades. Mi papá. Cuatro, Sierra Hotel Wiki. Juan desde Comerío. Saludos, Jordi. Saludos a todos en Frecuencia. Un fuerte abrazo a todos a la distancia. Desde acá desde Comerío. Ráfico por acá. Saludos a todos. Don Wiki. Papá Cuatro, Sierra Hotel Wiki. Juan de Comerío. Seguro que sí, mi hermanito. Gracias por hacerte presente, Juan. Muchas felicidades para ti y para toda tu familia. Y gracias por estar con nosotros esta noche. En este net de edición 2097. Bueno, ahora vamos para Guayama. Vamos a pedalearlo un poco. Por ahí, por la piquiña para arriba. Vuelvemos y bajamos. Nos vamos por allá, por la vuelta de la culebra. Adelante, José. Dímelo. Buenas noches, Jordi. Bendiciones para ti y para tu distinguida familia. Igual que para todos los miembros de la FRA. Y la directiva y demás colegas en la frecuencia. Nada, por aquí pendiente al net de esta noche. Hoy no pedaleamos y lo cogemos free. Pero vamos a ver si mañana le damos un rato para tirar piedad a Jordi. Bendiciones. Cuídate mucho. Este WP3 Kilo Wiki queda por acá. Creo que sí, mi hermanito. Así que ya tú sabes. Estrella grande. ¿Cómo es, frate? Estrella grande a frente y chiquita atrás. Así es. Hoy yo no sé si lo saben ustedes. Yo no me mostré una bicicleta de tiempo. Así que gracias, José. Cuídate mucho. KP4, Mike Romeo Lima. KP4, frate. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones sobre todo a cada uno de ustedes. Saludos ahí. Generalmente al presidente, al colega. Y a la presión tiene que ver con la FRA. Aquí escuchando en esta noche para aprender con ustedes. Este Kilo Papa for Mike Romeo Lima. Desde el área de Puerto Rico. Muchas bendiciones. Ok, bendiciones para ti también. Y muchas gracias por hacerte presente. Muchas felicidades. Bienvenido aquí al net edición 2097. Para hoy miércoles 30 de noviembre 2022. Así que proseguimos. Vámonos para allá, para el campo. NP4, gol. Víctor, adelante. Este es KP4, frate. Saludos ahí a doña Edi. Buenas noches. Para ti y la familia. A toda la frecuencia que está escuchando. Que están haciendo turnos también. Presidencia y demás. Todo bien por acá. Así que en esa estamos. Hablé con lo que hablamos esta mañana. Hablé con Jorge. Ya prácticamente tengo eso pautado para mañana. Encontrarlo allí. Y aprovecho la cita de B. Y compro los boletitos. Así que Jorge Collazo. Pues ya me tiene en turno allí. Me va a estar esperando por allí después. 9, 9 a 10 por ahí. Cuando salga del túnel. De la curación. Así. Entonces saludito a Osvaldo. Osvaldo Cosado. Casi tiempo que lo compartimos. Tengo que verlo por ahí. Partí con Osvaldo. Mi amigo, mi hermano. Por ahí. Así. Y lo que dijo el presidente. Eso es verdad. Yo le di una huertita a la primerísima. Irí por Castañer. Ya tú sabes. Pa' que viera lo nuevo que hay en Castañer. Una placa sonada y demás. Y le desconectó el enchufle al árbol de Navidad. Y por eso que estoy transmitiendo. Ya aprendí el radio. Eso es que hay, Yurji. Buenas noches. Entrego 7-3. No, doña Irí, no. Sí, doña Irí se las trae. Saludos a doña Irí. Qué bueno. Saludos a la familia. Qué bueno escucharte. Seguro que sí. Bueno, pues proseguimos por aquí en el P4 Alfa Juli. En nuestro gran amigo Julio de acá de Guayama. Adelante, Julio. Saludos a la familia. P4 Alfa Juli. Saludos a Jordi. Saludos a los colegas en la frecuencia. Y deseándole una feliz Navidad por ahí a todos. Por aquí este Jordi haciéndome presente. Y con mucha calor. Espero el próximo día 11, si Dios lo permite. Domingo estará allá con ustedes. Hasta el momento lo tengo libre. Pero ya tú sabes cómo es esto, Jordi. Si Dios lo permite, estaremos por ahí. En el P4 Alfa Juli. Ok, seguro que sí. Con mucho cariño vamos a estar recibiendo a todos ustedes. El día 11 de diciembre en el Estadio Pedrín Zorrilla en San Juan. Nuestro gran punto de encuentro va a ser en San Juan. Gran punto de encuentro navideño. Y también vamos a estar celebrando el cumpleaños de la frase número 39. Así que nos esperamos a todos allá el día 11 de diciembre. Nuestro gran fe de Navidad. Gracias, Julio. Saludos a la familia. Y gustosamente nos veremos pronto. Dolope 4, Sierra India, Yankee, KP4, Fran. Felicidades. Sí, buenas noches, Jordi, del control. Saludos y bendiciones para ti. Para todos los colegas que se han reportado, para los que están por reportarse. Este, un saludo cordial y mucha felicidad para nuestro plan. Para la Junta de Directores de la FAS. Este, les deseo un feliz año nuevo. Muchas bendiciones. Y los quiero a todos. Gracias por darme la oportunidad de permitirme entrarle en el NET todos los miércoles. Te devuelvo el cambio, Jordi. Esta es la de Dolope 4, Sierra India, Yankee, Saltos, desde Barceloneta. Muchísimas gracias. Muy amable. Hacerte presente a este NET. Gracias. Muchas felicidades, mi hermanito. Vamos a hacer el llamado a la estación Kilolima 5 Fox X-Ray. Darío. Que está a través del sistema de Colín. Adelante. Este es KP4, Fran. Este es Kilolima 5 Fox X, desde Ancores, Alaska. Hombre es Mario. Enviándole un cordial saludo a todos los colegas allá de Puerto Rico. Un abrazo grandísimo y caluroso desde acá, desde Alaska. Deseando una feliz Navidad. Un abrazo nuevo a todos ustedes, junto a sus familias. Seres queridos. Y que esto siga adelante para que el hobby de el aficionado se mantenga fuerte. Sé que Puerto Rico es un vacío bien, bien representativo de este hobby. Ya que acá en Estados Unidos ha sido reconocido a lo largo de los diferentes actividades que se dan acá en la nación americana. Y se menciona Puerto Rico con gran vacío de este gran hobby. Le envío mis bendiciones, que el topo de los espectadores. Y adelante, control. Ok, ¿cómo no, Mario? Espero que estés bien con tu familia allá en Alaska. Y saludo a la familia. Muchas felicidades. Muchísimas gracias por esa información. Y estamos muy contentos. Así que siempre aquí, nosotros nos mantenemos siempre, o tratamos de llevar a cabo siempre nuestras funciones, ¿verdad? De mantener la radio afición activa y presente entre cada uno de nosotros. Y que esto no muera. Es nuestro propósito de siempre mantener el hobby. Mientras no haya ninguna situación de emergencia. Si hay una situación de emergencia, pues entonces ahí, entonces, si nos lo solicitan, nosotros vamos a estar aquí. Pero mientras tanto, nos mantenemos haciendo lo que nos gusta. Así que, compartiendo con todos ustedes, utilizando nuestro equipo y demás, ¿verdad? Y practicando. Así que siempre practicamos. Siempre buscamos algo. Nos enganchamos un destornillador de estrella en la toje. Y de ahí al otro día vuelve y la baja, lo baja. Este, le saca un PL, lo deshuelve, vuelve y lo montamos. Es que siempre mantenernos activos. Tú sabes, siempre nos mantenemos ahí. Así que nosotros, ¿verdad? La Federación de Radio Afición de Puerto Rico, pues se lleva, siempre se mantiene activo. Llevando actividades para que todos ustedes lo puedan disfrutar y eventos y demás. Gracias por hacerte presente, Mario. Eh, vamos a continuar, pero ahora sí. Vamos para los repetidores. Este es KP4, Fran, adelante. Y de noviembre, PAP4, Kilo Zulu. Noviembre, PAP4, Kilo Zulu. Buenas noches. KP4, Juliet Yankee Hotel, Mayagüe. KP4, Alfa Romeo, Papa. KP4, Juliet Golf, Delta San Sebastián. Whisky, PAP4, Romeo, Bravo, Kilo. Ok. KP4, Kilo Zulu. KP4, Juliet Yankee Hotel. KP4, Alfa Romeo, Papa. Alfredo. Juliet, Gold, Delta y la joven. KP4, Romeo, Bravo, Kilo. ¿Quién más está por aquí? KP4, Mike, Papa. Ponce, KP4, Mike, Papa. Ahí escuché a Jovira de Ponce. ¿Quién más está por aquí? Buenas noches. KP4, Charlie, Juliet, Mike, Añarco. Buenas noches. WP4, Quebec, Whisky Hotel. Whisky, PAP4, Quebec, Whisky Hotel. Ok. Estamos por aquí a Carlos Yulet y estamos por aquí a Héctor. De ahí bonito. ¿Quién más está por aquí? WP4, Romeo, Yankee, Ray Zerman. Estamos por aquí a Piculín. ¿Quién más está por aquí? WP4, Aguadilla, Puerto Rico. Ok. Una estación que todavía falta algo ahí. Bueno, la estación AC se presenta. Adelante. WP4, Romeo, Tango, Tango, Hermiguero. Operador, Evan. Comprendido, Evan. Comprendido. Anotado por aquí. Seguro que sí. ¿Quién más está por aquí? WP4, Víctor Bravo. Comprendido. Pero hay un anotado por aquí. ¿Quién más está por aquí? WP4, Papa, Uniform Alpha, Isabela. WP4, Papa, Uniform Alpha. Hay una estación que es como un nene o algo así. Un niño. Adelante la estación. Ah, pues si es un nene, soy yo. November, Papa Tri, que ve el clima, toda baja. El niño cartero del jefito amarillo. Saludos, Vardo. Anotado por acá. No te vayas. Adelante. Creo que es de Aguadilla, el nene. ¿Quién más está por aquí? Bueno, pues a lo que se decide el muchacho, pues vamos a seguir. Anotado a las estaciones, voy a hacer el llamado ahora. NP4, Kilo Zulu. Este es KP4, Fran. Muchas felicidades. Bienvenido, Anet. Buenas noches, Georgie. Saludos a ti y a los muchachos. Así que escuchando por acá, Anet, desde hace ratito y haciéndonos presente para, pues, como todos los miércoles en la noche, estar informado de lo último que nos quiere informar el presidente Germán. Así que estamos por aquí pendientes, cortos y breves, para que las demás estaciones también se sigan haciendo presentes. Seben y Tria, la escucha, NP4, Kilo Zulu. Muchas felicidades, mi hermanito. Gracias por hacerte presente, Anet. Seguro que sí. Dolope4, Juliet, Yankee, Hotel. Este es KP4, Fran. Felicidades. Ok, buenas noches. Dándole la más bienvenida a esta organización. Siendo breve con ustedes, sin tráfico, porque sé que hay muchos más por aquí pendientes. Hay como 20 más aficionados que se reportaron. Solamente me hago presente de aquí de Mayagüez. Esta es la WP4, Juliet, Yankee, Hotel. Gracias. Seguro que sí. Gracias a ti por hacerte presente, mi hermano. Muchas felicidades. Alfa Romeo Papa, Alfredo. KP4, Fran. Felicidades. Salud, señor. Se la está pasando bien. KP4, Alfa Romeo Papa, desde Atillo. Buen mes. Muchas gracias. Seguro que sí, mi hermanito. Cuídate, Alfredo. Buen turno. Juliet Gold Delta, KP4, Fran. Felicidades. Adelante. Sí, muy buenas noches, Georgie. Buenas noches. Felicidades a ti también y a tu familia. Buenas noches a todos los colegas que se han hecho presentes aquí en la frecuencia por aquí del NEP de la FRAP. Nuestro presidente Germán también. Saluditos, saluditos a todos los colegas que se van a hacer presentes también. Así que te entrega aquí los Papa Ford, Juliet Gold Delta, Georgie. Buenas noches a todos. Gracias por ser este presente, mi hermanito. Muchas felicidades. Delope 4, Romeo Bravo, Kilo, KP4, Fran. Felicidades. El Papa Ford, Aguadilla, KP4. El Papa, el Papa de CNN, que le quiste el radio. Bueno, adelante. Delope 4, Romeo Bravo, Kilo, KP4, Fran. Muy buenas noches. Gracias, verdad, por estar aquí en este momento y compartir con ustedes. Desde acá, Leida, desde Mayagüez. Whisky Papa Ford, Romeo Bravo, Kilo. Y les tengo un anuncio a toda la comunidad de radio aficionados. El 3 de diciembre a las 8 de la noche habrá un NEP especial y nos invita la sección de Puerto Rico de la American Radio Relay League y nuestro Public Information Coordinator, el señor Ángel Santana, Whisky Papa 3 Gold Whisky, para que todos se hagan presentes a este NEP especial. Nuevamente les repito, es el 3 de diciembre a las 8 de la noche por la cadena de repetidoras del Movimiento de Radio Aficionados de Puerto Rico. El NEP especial lo que conmemora es que ese mismo día, el 3 de diciembre de 1922, nace la Whisky Kilo Alfa Quebec, o la WKAQ, que es la quinta emisora del mundo, la segunda en Hispana América y la primera en Puerto Rico. Y fue el señor Joaquín Agusti, el primer director de esa emisora y también fue un radio aficionado. Así que será un NEP especial para conmemorar esa fecha, traer mucha información importante sobre las personas que estuvieron, radio aficionados que estuvieron trabajando en Puerto Rico y levantando lo que es la historia de la radio y la radio afición. Así que los invitamos a todos para que escuchen, se reporten y participen de toda la información que se va a traer el sábado 3 de diciembre a las 8 de la noche en la cadena de repetidoras del Movimiento de Radio Aficionados de Puerto Rico para que escuchen esa información que este grupo de personas vamos a estar trabajando para traerla ese día. Así que todos están invitados. Además, les quiero informar a aquellos que estén interesados en ver, hay un nuevo video. Este nuevo video lo pueden encontrar en Facebook. En Facebook iban a buscar a RRL Puerto Rico Section Guión Oficial. Este nuevo video es sobre una pasada presentación de la plataforma Zoom. Algunos de ustedes asistieron. Pues para aquellas personas que no pudieron asistir, se grabó la conferencia sobre Ugly Balloon. Así que los invito a que vayan a la página de Facebook de la sección de Puerto Rico y ahí pueden ver el video, informarse un poquito más. Aquellas personas que no conocen lo que es un Ugly Balloon, pues aprendan un poco y los demás para que refresquen el material. Esas son mis noticias por el momento, así que ya están invitados para el sábado 3 de diciembre a las 8 de la noche. Muchas gracias. Le entrego NetControl, Whisky, Papa for Romeo, Bravo, Kilo. Ok, gracias ahí, Leila, por la información. Ya ustedes escucharon, gracias por la información ahí. Espero verte allá el día 11. Así que muy buena la información. Bueno, pues proseguimos por aquí. KP4, Kilo, Maipapa. Adelante. ¿Qué está pasando, Jovira? ¿En pose? Gracias, Georgie. Saluditos a todos. Gracias por la oportunidad. Y saluditos a ti y a toda la junta de directores, a sus familiares, y en especial a dos hermanos y familias por acá sin mucho tráfico. Deseándoles la buena noche a todos. Por aquí pendiente del net informativo de nuestro presidente. Y nada, te devuelvo el cambio por ahí. Quedó pendiente para el net informativo. Y que tengas buena noche. Y por ahí le aviso a Lima, Charlie y al Fajole, que me estaré comunicando con él por ahí próximamente para la taquilla. Así que por aquí que no le escucha KP4, Kilo, Maipapa. Operador José desde Ponce, 7-3. Ok, gracias, José. Cuídate mucho, hermanito. Gracias por hacerte presente. Vamos a ver, Carlos. Carlos Yulnet, KP4, Charlie, Julian, Maipapa. KP4, Fran. Yo espero que esos bongos estén afirados. Adelante. Mi amigo Georgie, este es KP4, Charlie, Julian, Maipapa. Operador Carlos desde Añarco. Bendiciones, muchas felicidades y próspero año nuevo para todos los colegas de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico. Les deseo de todo corazón que Dios los bendiga. A ustedes, a sus familias, que pongan su mano en cualquier colega que esté afectado de salud. Por acá, pues, dándole gracias al Señor porque, pues, hemos seguido en recuperación. Y espero afinar el bongo cuando llegue allá a la Pedrillo, y así consigo transportación como de costumbre. Bendiciones, Georgie, y toda, de la A a la Z, a todos los colegas que están sintonizados. Este es KP4, Charlie, Julian, Maipapa, Cañarco, que entrega. Kilo, Papa, Ford, Foxtrot, Romeo, Alpha, Repeater. No, Carlito, seguro que sí. Si no, adquiramos, adquiramos los camellos de los reyes magos, que andan unos camellos por el área norte, que están fugados. Así que los camellos están acá en Guanadilla y, digo, los reyes están en Guanadilla y los camellos están en el área norte, se fugaron. Así que buscamos la forma que llegue allá. Buscarte una placa vieja de esas que tienes por ahí. La fila viene, supongo, y te los trae. Bueno, que ve Whisky Hotel. Héctor, adelante. ¿Qué está pasando? Saludos a KP4 Coquí desde allá de Ajunta. Este KP4, ofrece adelante, señores. Felicidades. KP4 Coquí desde aquí, aquí me estoy riendo, Georgie, un cordial saludo. Hoy lo saqué del chaco, que no me deja modular. Un cordial saludo para ti, de nuevo, la familia Georgie, los miembros de la directiva, presidente, sus señores posas, colaboradores, socios y no socios, todos los que están por ahí escuchando. Buenas, mi hermano. Saludos. Aquí estoy como siempre. Yo los guardo. Ok, mi hermanito. Gracias, Héctor. Ahí. Bueno, sí, podemos decir que este es el gran grupo de gente. Esto litito. Gracias, mi hermanito. Seguro que sí. Oye, ese Coquí no es fácil. Ese Coquí salió de la pantalla de Humacao, que no es fácil, papá. Hay que pagarle para que cante ese Coquí. Bueno, gracias ahí, mi hermanito. De los P4, Romeo Yankee, X-Ray. Este es KP4, fra. Adelante, pico, link. Buenas noches por aquí a todos. 7-3 por allá, directiva y demás colegas aquí. Pues mientras ustedes estaban ahí, estaba Carlos Hoy, y estaba, bueno, ustedes ahora yo estaba bregando aquí como antena HF ahí, añadiendo un balón a ese copia mejor. Así que la noche fresca aquí en San Hermano es bueno para bregar afuera. Ok, perfecto. Bueno, estoy escuchando bien ahí. No hay problema ahí para escucharte. Así que excelente ahí la participación. Este es en edición 2097 para hoy miércoles 30 de noviembre del 2022. Este es el net informativo de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico. Socios y no socios pueden participar del mismo. Así que estén todos cordialmente invitados. Este y todos los miércoles se lleva a cabo ese net. Así que para poder interactuar con un gran punto de encuentro con cada uno de ustedes. Así que gracias por hacerte presente ahí. Buenas noches, Georgie. Buenas noches a todos los presentes, a los que no se han hecho todavía presentes. Dios les bendiga a todos. Nada, sin tráfico, esperando al net, mi hermano. Gracias. ¿Cómo no, Eva? Oye, me gusta la cabellera. Te hiciste un peinado nuevo, te vi. Sí, sí, este, eso fue el tinte que me dio este, 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 Wiki Papacuá, Piro, 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 porque se me olvidaron las letras. Este es el tinte de Piro. Se quedó tan y tan bonito que cayó un aguacero y se mojó. Saludos, Jaime Malito, que la pases viendo. López Cuatro, Víctor Bravo. Este es Cape Cuatro, Fran. Buenas noches, operador Virial aquí desde Carolina. Excelente, Néstor, estoy escuchando. Felicidades a todos los que están aquí atrás de este sistema. Sin más tráfico. Operador Virial desde Carolina, muchas felicidades en este año y bendiciones para todos. Gracias por la oportunidad. Sí o sí, vamos para allá, para tu área. Nos vemos el día 11 de inmediato, así que vámonos para el municipio de San Juan, en el Estadio Pedrín, Zorrilla, gran punto de encuentro, el día 11, 11 de diciembre. Así que vámonos para allá arriba, vamos para la zona metro. Gracias, mi hermanito, gracias por hacerte presente, Cape Cuatro, Papa, Uniform Alfa. Adelante, este es Cape Cuatro, Fran. ¡Dale, púa! Sí, Jordi, saludos a todos los que se han hecho presentes. Este es Cape Cuatro, Papa, Uniform Alfa. Y Raela Calla y Isabela, saludos a nuestro presidente, a toda la directiva. Saludos a todos los que se han hecho presentes y los que faltan por ahí. Bendiciones a todos, aquí escuchando el net y a escuchar toda la información de nuestro presidente. Bendiciones. Eh, Jordi, te traigo, este es Cape Cuatro, Papa, Uniform Alfa. Adelante, Cape Cuatro, Fran. Directamente de las guaguas escolares, nuestro gran amigo, Cape Cuatro, Papa, Uniform Alfa. Gracias ahí, Jairito. Nos vemos en 11 de mediante. Bueno, papá, por aquí viene nuestro compañero ahí. El EP3 que ve el clima. Así que adelante, Osvaldo, dímelo, nene. Adelante. Te proclamaste el nene del día amarillo. Adelante. Ok, Jordi, gracias por darme entrada. Estamos por aquí, escuchando el net como siempre, grabándolo, estamos contentos. Ya tenemos el permiso, ya tenemos las taquillas, ya estoy de nuevo con la membresía al día. Así que nos vemos el día 11 por allá, a ti y a todos los colegas. Al que salió ahorita, que hace tiempo que no veo, nos vamos a ver allá si Dios quiere. Así que nada, disfrutando de la radioficción y manteniendo la activa. Te entrego, Jordi. November, Papa, Tri, que ve el clima. Osvaldo, tú abajo. Buenos días, afición. Puerto Rico, nuestro gran compañero colaborador del EP3 que ve Lima, Osvaldo. Es el propietario de esa página en YouTube. Así que ahí siempre nos ayuda, ¿verdad? Y colabora con los videos y los audios de nuestro net y nuestras actividades. No tan solo de nosotros, sino de todas las diferentes entidades y clubes. Así que gracias por tu trabajo, como siempre, mi hermanito. Y ya tú sabes. Usted sabe cómo se fríe allá en nuestra cocina. Usted trabaja con nosotros. Usted sabe cómo es esto. Gracias, Osvaldo. Sí, Dios mediante. La persona que quería verte era el EP4 de Goy Víctor. Era Gilberto. De allá de la Junta. Que estaba por ahí. Bueno, ahora sí. Voy a recoger cuatro o cinco estaciones más y me voy a coger Presidente. ¿Quién está por aquí? Ese, Georgie. Saludos. Perdido, Josian. ¿Quién más está por aquí? Chilo, Papa, Foda, Romeo, Oscar, Víctor, René desde Santa Nación. Chilo, Papa, Cuatro, Romeo, Oscar, Víctor. Comprendido. Eh, tenemos por ahí. Sí. Después que cojan EP4US, voy con ustedes. Los que están en el sistema de calling para darle paso al Presidente. Adelante, Josian, EP4US. Dímelo. ¿Qué está pasando? ¿Todo bien con el temblor ese? Adelante. Saludos, Georgie. No, date quieto, muchachos. De eso aquí. No lo aman, ¿qué? Saludos, EP4US. Socio 1696. Siéndome presente por acá como dos colegas. Nada. Cada uno para que le escucha. Que siga ahí rodando la orejita como siempre. Pues nada. Todos quedamos en el PetroUS. Creo que sí, mi hermanito. Saludo a la familia y espero verte ya el día 11. Cuídate mucho. Saludo a la familia. Felicidades. KP4, Romeo, Oscar, Víctor. A través del sistema de calling KP4, Fran. Saludos, Georgie. Este KP4, Romeo, Oscar, Víctor. Saludo a ti, presidente, junta directiva, socio y no socio. Nada. Para reportarme cada vez que tengo tiempo y desearle feliz Navidad y próspero año nuevo a todos los que están por aquí. Y espero que nos veamos ya pronto allá en el área de San Juan. Presente, presente, hermanito. Seguro que sí. Bueno, pues proseguimos por aquí. Muchas felicidades. KP4, Papa, Alfa, Fostro. Adelante. KP4, Fran. Saludos. Buenas noches. Por aquí la Whisky, Papa, Foa, Papa, Alfa, Fostro. Desde la Florida. Buenas noches. Haciéndome presente en el net. Deseándole mucho éxito. Y recordando momentos de la radiofición. Ya tú sabes. Estamos por acá copiando. Bien contento por estar con ustedes. De verdad que hay mucha gente conectada aquí. Y qué bueno. Muchas bendiciones haciendo el contacto desde la Florida. Para nosotros es un sumo placer escucharte y recibirte a través del sistema de KP4, Fran, Raya R, Gateway, KP4, Fran. Sistema de Ecolin de la Federación de Radio, Aficionado de Puerto Rico. Así que estamos sumamente orgullosos. Y muy contentos por recibirlo a todos ustedes. Así que desde aquí para allá, de allá para acá, siempre vamos a tener esa comunicación ardua a través de nuestros respetidores. Así que gracias ahí por hacerte presente aquí en nuestro net informativo edición 2097 para hoy. Viercoles 30 de noviembre de 2022. Así que muchísimas gracias por hacerte presente por aquí, mi hermanito. Bueno, ahora sí, KP4, DZ, ¿tiene alguna información? Vamos entonces al secretario para luego pasarle al presidente. Si Edwin tiene alguna información, este es el mejor momento. Si no, pues la pasamos al presidente. Adelante Edwin, ¿tiene alguna información por aquí? Ok, escuché por ahí, WikiPapa4, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango. Adelante, este es KP4, Fran. Buenas noches, Georgie. Buenas noches a todos los colegas que se hicieron presentes. Y a los de afuera, los de Colín. Buenas noches a todos. Es para hacerme presente. WikiPapa4, Alfa, Tango, Tango. Operador Alejandro de Moca. Buenas noches. Ok, ¿cómo no, Alejandro? Gracias por hacerte presente. Seguro que sí. Saludos a la familia. Hay un Lima, Unión 9, India, Zulu, X-Ray. Roberto Alem, Visiones, que está a través del sistema de Colín. Adelante con tu estación. Este es KP4, Fran. Felicidades. Kilo, Papa, Core, Foxtrot, Romeo, Alfa, Repeater. Muy buenas noches para todos los colegas de esta gente. Saludos cordiales, extensivos a componentes familiares cada uno. Modula, Lima, Unión 9, IA, UR. Roberto, por la localidad de Leandro, Enalén, provincia de Misiones, República Argentina. 5-9 es la señal de que cada uno lo estuvieron modulando. Palabra suya. Este, saludos cordiales. Lo que sí, mi hermanito, muchísimas gracias. Bienvenido a este tu net informativo de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico para hoy miércoles 30 de noviembre 2022, edición 2097. La Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico lleva a cabo su net informativo este y todos los miércoles a partir de las 7 de la noche. Ahí, pues, la junta de directores y representantes de zona colaboradores, asesores técnicos y demás. Y siempre estamos llevando a cabo nuestro net informativo, llevando mucha información de nuestra organización hacia todo lo que nos hacen presentes, ¿verdad? Socios y no socios pueden participar del mismo. Y le damos la cordial bienvenida a usted y a todas las estaciones que están a través del sistema ADECOLIN. Así que muchísimas gracias. Te exhortamos que siempre te mantengas activo y presente en nuestro net. Ya ustedes saben cómo es la forma de poder ingresarla a estos netos. A través del sistema de KP4FRAX-R y Gateway KP4FRAX. Muchísimas gracias, Roberto. Vámonos entonces para KP4X. Adelante, William. Este es KP4FRAX. Buenas noches. Saludos a todos que me estén escuchando. Esperando que la estén pasando muy bien a todos que hayan tenido feliz ansiedad. Bueno, yo soy William Ufray, KP4X. Tengo un pequeño tráfico que quiero pasarles a los radios aficionados. Este, todo sale bien y el plan sale bien comenzando a principios de marzo del 2023. Vamos a tener una sede de examinación en el pueblo de Caguas. Si todo sale bien, vamos a dar exámenes segundos, los cuartos, el último, el segundo y el último. Este, semana de cada mes, lunes, miércoles y viernes por las noches. De esa forma no lo hacemos en el fin de semana, en este caso en Caguas, para poder hacer acomodamientos razonables para aquellas personas que por algunas razones políticas, económicas, científicas o aún religiosas no pueden guardar el sábado o no hacen nada porque tal vez su religión o alguna razón, alguna forma no lo pueden hacer el sábado. Tienen la oportunidad de poderse examinar, ¿entiendes? Este, ya sea lunes, miércoles y viernes. Este, eso va a ser así. Tenemos, vamos a tener la cobertura del área este completa. Estamos, queremos cubrir todo lo que cubre, este, desde Dorado. Si tiras una línea en el mapa hasta Guayama y todo lo que esté al frente de esa línea hasta los confines de Ceiba y Humacao. Todo eso lo queremos abrir para el pueblo de Caguas. Porque, este, para aquellas personas que no pueden tomar el examen el fin de semana porque tienen alguna cita, un momento. Para aquellas personas que, por ejemplo, el fin de semana, pues no tienen ninguna razón, este, religiosa, pero que no pueda porque tiene que compartirla con la familia, pues ahora no ellas pueden examinar, este, el día de semana, ¿ok? Las examinaciones comenzarían a las 7 de la noche y terminarían a las 9 de la noche con un máximo de 6 aplicantes por sesión. Bueno, se puede hacer por mucho, ¿entiendes? 6 aplicantes. Así es que cuando llegue el momento, pues se pueden, este, registrar y la pueden tomar en la sede de Arecibo, pueden tomar en la sede de Samana Grande, adjuntas, ¿entiendes? Este, ah, pero que ahora vamos a añadir Caguas. Teníamos planeado añadir Vieques, teníamos un plan con un radioaficionado, pero no nos salió bien, este, o no, no, no salió, no resultó. Así que aquellas personas que estén en el pueblo de Vieques y Culebras, pues no tenemos forma de poderlos atender. Ustedes directamente allá, así es que van a tener que venir entonces y navegar para acá, a la isla, para examinarse si se quieren examinar, ¿ok? Bueno, eso es lo que tengo hasta ahora, no tengo más nada, pero sí, les deseo a todos que la pasen muy bien y no tengo hasta el momento algún tráfico. Si estuviese, pues entonces yo envío un texto para que me den una segunda oportunidad, pero hasta ahora todo está bien. Eso es lo que tengo yo. El que tenga buenas noches, que quedo, este, copiando por acá el resto del net. Este es la Kilo, Papa 4, kilófono K4E, desde la ciudad de las 10 millas, en Teneci. Ok, muchísimas gracias William, excelente la información, muy amable como siempre, esperemos que para el 2023 hay muchas cosas nuevas. Así que ya escucharon a William, que ya el grupo de Whisky 4 Beck va a estar realizando unas examinaciones en el área de Caguas, obviamente cubriendo el litoral este. Así que ya ustedes saben, cualquier cosa se pueden comunicar o visitar la página de Whisky 4 Beck y ahí tendrá información adicional. Así que siempre, siempre nos acompañan en nuestras actividades. Cualquier cosita, pues, ellos estarán por ahí dando esa información. Gracias William, gracias. Nos vemos pronto entonces. Bueno, pues proseguimos por aquí, ahora sí. Ahora vamos con KP4DZ. Edwin, ¿tienes alguna información para entonces darle el paso al presidente? Este, yo estoy móvil, tuve que moverme a la hora de esta hora de la noche, pero como te dije, no tenía tráfico, por eso mismo, y tenía a un lado ya unos documentos ahí, aunque lo buscaba, aprendí a buscarla y cosas así. Eso es que, pero tuve que moverme un poquito. Bueno, este, ahí mañana, en la mañana, pues, comentaré algo temprano también. Los esperamos a todos con mucha ansia allá en el coliseíto Pérez y Zorrilla. Ok, esto es para ustedes, para que disfruten también todos los socios de la radio afición y de la FRA. Buenas noches, buenas noches. Ok, este, todos los martes y los jueves se lleva a cabo en horas de la mañana de 7 a 8, Levántate con la FRA. Nuestro gran compañero y secretario, KP4DZ, Edwin, lleva a cabo el NET de Levántate con la FRA, así que también hay mucha información. Nuestro presidente trae información adicional de nuestras actividades. También el sistema de colín está trabajando a esa hora, así que pueden participar de ese NET. Si usted va para una cita médica, si usted va para alguna, o sea, su trabajo, X, Y, situación que tiene que levantarse temprano y quiere participar de ese NET, ya usted sabe, martes y jueves de 7 a 8, Levántate con la FRA. Así que tenemos ese NET en horas de la mañana y ahí puede haber mucha información. Pues gracias, Edwin, seguro que sí. Cuídate mucho, ahora sí, KP4 Bravo, Alfa India, KP4 FRA, adelante. Yo, hermanito, KP4, noviembre, Víctor X, se vuelve KP4 FRA, KP4 Bravo, Alfa India, hermano, señor presidente de la federación, buenas noches, saludos a todos, a la directiva de la federación, a su representante zona, NET control, a todos los socios y los amigos, socios y los socios que están con nosotros, y a nuestro secretario que va a movil por ahí en el camello, debe ir a buscar llegar, esas cosas. Edwin, que llegue con bien, hermanito, saludos, Dios te bendiga. Así que muy buenas noches para todos. Bravo, Alfa India. Bueno, gracias a Carlos Roy, primero por el NET que se tuvo de la tecnología, estuve escuchando por ahí, de ratito, porque Jory me estaba sacando la comidita, y estaba yo entre orejas y un molisquito por ahí. Así que, muchas gracias. Quiero saludar a todos los que se han hecho presentes, y sobre todo a, que me viene así a la mente, a Germán Román. Jory, que salió por el calling for ahí, Germán Román, Germán Jet Communication, son las personas que tienen su oficina en el estado de la Florida, y también tiene su oficina en Olmiguero, Olmiguero, Puerto Rico, y estuve hablando con él vía telefónica hace un rato, así que Germán, que me está escuchando allá la Florida vía Colín. Germán va a enviar un representante de la compañía que va a estar con nosotros, Jory, acompañándonos allí en el JANFES, el JANFES del área metropolitana de San Juan, así que los esperamos. Entiendo que él no puede estar, pero si va a enviar, va a enviar a una persona por allá. A lo mejor no llega, que no se entere nadie, y un regalito también para sortearlo por allí o algo. Vamos a ver. Así que Germán, saludos, hermanito de Jet Communication, estado de la Florida. Saludos al colega de Argentina, Roberto, que lo tuviera por acá, Roberto. Saludos para ti, Argentina, que todo esté muy, muy bien. Gracias por acompañarnos a la distancia, y siempre bienvenido a una persona que apreciamos mucho, que ha ayudado a muchos radioaficionados aquí en Puerto Rico, y le agradezco mucho su cooperación. Gracias por sus excelentes secciones de exámenes que se llevan a cabo muy bien, AKP4X, al doctor William O'Fribe, desde los Estados Unidos. Así que, William, un placer tenerte con nosotros por estos medios, y gracias por tu valiosa cooperación siempre para con todos los radioaficionados. Hace que anoche ayudaste a un amiguito mío por ahí, a Agustín, a Agustín, que quiere hacer su cambio de letra. Gracias por ayudar, Agustín. Me llamo Japio, quedo encantado contigo, y por la amabilidad con que trataste a nuestra amiga Agustín. Te voy a dar muchísimas gracias. Kilo, Papa, Ford, Foxtrot, Romeo, Alpha. Voy a escucharlo, escuchar los saludos que envían por ahí. Siempre es grato. Siempre es muy grato. Y quiero decir que hoy, KP4 Bravo Alfa India, hoy termina, o terminó ya, con la puesta del sol, pero después que han hecho cambios ahí con los militares todas las 12 de la noche, terminó noviembre, y con terminar este mes de noviembre, terminó, gracias a Dios, la temporada de huracanes. Sigue haciendo su calorcita, pero ha mejorado mucha temperatura. Esperemos a Dios que fuera de temporada ya de huracanes no se forme ninguna tormenta ni nada. Es lo que esperamos. Les quiero decir que, según me comunica un amigo, no se lo aseguro, que lástima que hace tiempo estoy por llamar a Wederman, que esté con nosotros, a Luis, que se rumora que hay un frente frío que va a estar bajando hacia Puerto Rico, del norte. Lo que me dijeron fue que hay un frente frío y que detrás de ese frente frío viene una brisa, un frío polar, y que las temperaturas, me lo dijeron ayer, las temperaturas en Puerto Rico pues deben de sentirse mucho más frías de lo normal para esta temporada. Veremos a ver, esperemos a ver si pasa mucho, mucho frío, simplemente usted es pendiente de sus mascotas que duermen afuera y demás, lo demás, abrigarse bien. Volver a Volfa a India. Bueno, ya le di saludos a todos por ahí. Giorgia, que te van a me olvidar, gracias por tú estar llevando a cabo este net también. Muy amable, hermanito. Y vamos rápido, vamos por aquí que, que Giorgi me dijo que antes de las 12 de la noche debo de terminar las noticias, lo que le informe. Así que toca hacerle caso a Giorgi y Giorgi me dijo que si me tardo más de las 12 de la noche, le arranca el cable ahí de la pared de la electricidad y me va a, voy a quedar fuera, así que voy a avanzar. 12 de la noche no va a estar ni el radio aquí. Ok, KP4, para Volfa a India. Saludos nuevamente. Gracias por estar con nosotros. 81 grado fuera todavía, pero debe estar un poco menos que ese termómetro que está pegado a la pared y se calienta, pero está fresquito fuera. Pues vamos por aquí rápido. 11 de diciembre, 2022. 11 de diciembre, 2022. Anoten, anoten por ahí la fecha para que no se les olvide y hagan planes. Si usted no hace el plan, si usted no se lo propone, nunca va a llegar. Nunca va a llegar. Usted propóngase las cosas ahí para poder hacer la zona importante, proponerse. El 11 de diciembre, 2022, la Federación de Raya Aficionados tendrá nuestro Hanfest de fin de año en la zona metropolitana, San Juan. Pero es bien fácil, es bien fácil de llegar en el Coliseo Pedrín Zorrilla. Esa fiesta existe de Navidad. También estaremos celebrando los 39 años de vida de fundación de la FRA. 39 añitos ya. Wow. Se cumplió en octubre. Tuvimos que suspender el Hanfest de octubre por causa del huracán malo este que llegó por aquí. Capel 4 de los finos. ayer estuvo ayudando a un amigo a quitarle su toje la antena para atrás, rompió antena, dobló el mástil, hace unas cuantas cosas. Oye, lo que no rompió María lo hubiera romper Fiona. Yo no me explico. Esa cosa que fue más pequeña, pero sopló bastante duro y Fiona le rompió el mástil allá y hace unas cuantas daños. Pero ayer fuimos, trabajamos y hasta pusimos la toje en el piso y las antenas y todo. Por lo menos pudimos darle una ayudita. Así que esperemos que eso sea para bien. Él tiene mucho trabajo ahora ya, pero hoy hicimos el trabajo más fuerte y le pusimos eso en el piso, toje, antena y todo lo demás. Él se tiene que encargar ahora de esa partecita, pero fue bueno ayudar. La fecha que le dije que vamos a tener en el área metropolitana, el Coliseo Pedrín Zorrilla, sí, esa misma, 11 de diciembre, 2022. Este Pedrín Zorrilla, este coliseo está cercano, pegadito ahí al centro comercial, Plaza de las Américas. Usted no tiene que meterse de San Juan adentro. Desde el mismo expreso se sale hacia Plaza de las Américas por el 22. Si viene por el 52, también por el mismo expreso, se sale hacia Plaza de las Américas por el Estadio Irán Visor, también ahí es el quitito, se ve desde el expreso cuando usted viene de Caguas, por ejemplo, hacia San Juan. Ahí lo va a ver que está Plaza de las Américas al izquierda, ahí también está el Coliseo con amplio estacionamiento. Para favor, Bravo Alfa India. Este sitio está muy bueno, vamos a tener vigilancia de la policía municipal, sitio amplio, cómodo, así que todos los invitados, socios y no socios, pueden estar con nosotros y acompañarnos en este Hanfest, esta fiesta de Navidad, de fin de año y celebrando atrasadito el cumpleaños o el aniversario de la Fran, que era de octubre, si no me equivoco, es el 9 de octubre. Con todo eso lo íbamos a celebrar el 16 y el 16 de octubre terminamos el 11 de diciembre. Gracias a Dios que por poco nos coge enero y no tenemos nada. Gracias a Dios para nuestro Bravo Alfa India. Así que para esta actividad de Hanfest, gracias desde ya a todos aquellos que han renovado, ingresado y han comprado boletos. Ahorita mismo, hoy mismo, hace nada, ya el neta había empezado, nos llegó un mensajito por ahí, por la TH Móvil, 100 dólares en boletos por un colega. No quiero tirarle al medio porque no tengo permiso de él, pero él sabe quién es, nos debe estar escuchando por ahí y entonces debe estar escuchando por el Colín. Gracias a mi hermanito que comparte 100 dólares en boletos, te deseamos mucho, mucho éxito. Ahí agradecemos tu cooperación. Y hoy también tuvimos que viajar, lo encontramos con Pilo y yo le llevamos a Pilo 200 dólares en boletos, 200 dólares en boletos, así que son como los 140 boletos que Pilo tiene para estar vendiendo hasta el día 11 de diciembre, así que entregamos hoy 200, 300 y otros más que se hicieron en el día de hoy, gracias a todos a aquellos que cooperaron, los amigos tan deseosos, deseosos. Georgie, ya los tuyos, los que tú nos enviaste de los P4 de noviembre de Víctor X, y eso está separadito también con nombre y apellido y poncho y una cadena puesta. P4, bro, así que gracias, gracias, esperamos que usted siga participando. Como Georgie dijo ahorita, si usted compra ahora los boletos y usted compra 20 dólares, pues a Georgie le tenemos los P4 de noviembre de Wikiquilo, KP4 Tango Golf y Wikipiaco a 4 Lima Delta Quebec o KKV, yo le escribí, ahí me cogió esa letra, perdóname, creo que es Delta Quebec, y queremos saludar a KP4 Tango Golf, a Papo y a Wanda de Adjunta, que recientemente este es Papo, Georgie, este, Wanda no está aquí, ¿cuál letra es esta? Delta Oscar, bueno, está ahí, no te preocupes, este, que se nos bajaron, Papo, mi querido amigo Papo, y Wanda, de muchísimos años, de cuando la Flá, tuvo una cuerdita de tejero en Aguadilla, que luego Carlos Mendes, el pasado alcalde, nos quitó, un poquito con KKP4, Bravo Alfa India, eso no te preocupes, Georgie, que eso yo tengo aquí anotado tu información, Lima Delta Quebec, ahí está, no se me asusten, Lima Delta Quebec, sí, Loro P4, Lima Delta Quebec, aquí está el opoleto, ya yo ahí separadito, bueno, vamos aquí rápido, para que ustedes sepan, qué va a estar pasando, ese día, allí, 11 de diciembre, 2022, el Coliseo Pedrín, en Zorrilla, en el área comercial, cercana al Centro Comercial, Plaza Las Américas, muy buenos premios, gracias a Dios, estamos con los tres camellos, cargados de regalos, yo no sé si voy a tener que conseguir un cuarto camello en esta ocasión, porque ya los tres camellos, dicen que no le echen más nada, porque está pesado, así que voy a tener que ir donde sentan camellos, y conseguir otro camellito, que hay que sentar, para echar los premios, y los regalos, tenemos para este sorteo, como primer premio, un Radio HF, un Bandas Baja, el Radio más buscado, Icon 7300, por ahí, el 7300 del Icon, el Radio HF, con 6 metros, tiene antena túnel integrado, pantalla, colores, touchscreen, como yo le he dicho, como el celular, que usted lo toca, así las pantallitas también, a colores bonitas, tiene ecualizador, para el audio, para transmisión, es excepción, tiene un SD card slot, para tu meter una tarjeta, y grabar ahí tu, tu setting, bien baratita, se consigue en la letra, que tiene la W bien grande, 8 dólares, oiga, si bien baratita, monitor, ya le dije, para que usted se pueda escuchar, su propio audio, y ajustarlo, reloj, colabora UTC, tiene metro ahí, que le indica el voltaje del radio, y también le indica, la temperatura del radio también, en barritas digitales, ese es el primer, aquí, Carlos Maizonet, envió 20 dólares para boletos, Carlito, KP4, Charlie, Julian May, un abrazo fuerte, allá en la montaña, dañaco, Carlos, gracias, espero que sí tenga la transportación, para que esté con nosotros allá, gracias hermanito, ahí tenemos a Carlos, ya mismo le echamos un boletito, mañana a coger por ahí, Kilo, Papa, Ford, Oxtrop, Romeo, Alpha, primer premio, el Icon 7300, en su cajita nuevo, dos antenas, 1480, Georgie llegó por ahí, vía de Colín, KP4, Víctor Zulu, Michael, así que Michael, saludos, estás por ahí ahorita, Georgie, te pasa, te pasa el cambio allá de Colín, ok, dos antenas, Trump, 1480, Dual Band, segundo y tercer premio, tenemos por ahí, cuarto y usted va a seguir sumando por ahí, una antena de 70 centímetros, de un elemento, que se puede utilizar, este, para buscar señales y demás, esta es la tono RS Communication, donde ya, usted escuchó, al tocayo, que estaba ahorita por aquí, en frecuencia, este, el man Román, si no, no le voy a cambiar yo el apellido, por ahí el tocayo, el man Román, sí, desde el estado de la Florida, el dueño de la compañía, él no va a poder estar con nosotros, entiende, pero si va a enviarse presentación de la compañía, para que estén allí con nosotros, en el, en el Hanford, vayan, vayan, ellos tienen unos handys que están, tremendo, gracias a ellos, este, y aquí vamos con Michael, que está conectado allá de Colín, Michael, KP4, Víctor Zulu, desde el estado de Ohio, allá en los Estados Unidos, Michael, que está allá, cogiendo más frío, un esquimala, Michael, eso es una etapa, una etapa del, del año, Michael, con calma, tú, dale comida, allí caliente, a los Siberian Husky, y para que tenga el trineo listo, bueno, fíjense, Michael, es un gran colaborador, desde que estamos aquí nosotros, en este año, primer año que ya pasamos de la federación, y desde antes siempre Michael ha cooperado, pero aún a la distancia, Michael es un excelente colaborador, este, Michael, luego te doy un mensajito, te llamo, Michael nos donó cuatro handys, oiga lo que le voy a decir, cuatro handys, cuatro boquitoki, los Uniform Víctor, cinco Romeo, nunca es tarde, nunca es tarde, por ahí está, está bien, ok, así que, Michael nos donó cuatro handys, Uniform Víctor, cinco Romeo, Dual Band, donado, y Michael, no, no los donó, con unas instrucciones, una petición, con la que él está donando estos, estos cuatro handys, cuatro boquitoki, muy bueno, en su cajita, de nuevo ahí, petición de Michael, es que sean donados, en el sorteo, va a ser sorteado, va a ser un sorteo solamente, para personas que tengan licencia de technician, no pueden tener general, van o extra class, pueden tener un novicio, o un technician, nada más, esas personas van a pasar ahí una, a una tóngula, y va a estar ahí, y tiene que, algo que esté claro, tiene que ser, miembro de la FRA, si usted es miembro de la FRA, aunque tenga una technician, como dice el jefe, no se vista que no va, lamentablemente, estos cuatro handys, donados por el capítulo 4, Víctor Zulu, son para personas que sean novicio technician, pero tienen que ser socio activo de la FRA, si usted puede ver allí 100 technicians, y no son socios de la FRA, no pueden participar de este sorteo, tienen que pasar allí a la mesa, allí lo van a buscar, van a chequear, de que usted esté verdaderamente bajo esa categoría, novicio technician, y entonces se le va a dar un boleto, y ese boleto se lo echa en una tómbola, y luego usted, va a poder participar, y esas cuatro personas, van a poder participar, de este sorteo, es un sorteo, aparte, recuérdense, es aparte, no es de la tómbola, donde todo el mundo va a echar los boletos, es un sorteo, aparte, que podemos usar la tómbola al principio, aguantarla de que nadie eche boleto, hasta que hagamos este sorteo, si se puede hacer, vamos a ver, este es un sorterito, aparte, de cuatro handys, que está donando, Kp4, Víctor Zulu, una empresa que tenga novicio technician, y sea socio activo, esté activo, en el database de la FRA, que esté activo, esas personas van a participar, pues esos cuatro, esos cuatro boquitos, o quizá hay 20 personas, que estén en esa categoría así, pues los cuatro van entre los 20, los que salgan, los que sean, 50, lo que sea que está allí, este, y entonces, pues, este, se cree que son muchos, pueden entonces participar, vamos a dar un tiempo límite allí, y si usted después llega y dice, mira, donde es el sorteo, le van a decir, mira, lamentablemente ya pasó el tiempo, va a ser la mañana, y lo vamos a avisar por allí, para darle un tiempo, de que usted vaya, se registre allí, coja su boletito, lo eche, y para tómbola, y vamos para el sorteo, gracias Kp4, Víctor Zulu, pero que sucede, que Michael no se quedó solamente con esa, Michael se quedó pensando, y me dijo, te voy a enviar, dos walkie-talkie más, y Michael envió, que ya yo tengo, un walkie-talkie ya eso, y un walkie-talkie Icon, seis radios, estos otros dos radios, el ya eso y el Icon, van a ser echados, en el sorteo, de la tómbola grande, ya usted sabe, todo el mundo va a poder participar, va a poder participar de los mismos, y quiero aclarar algo, para que no tengamos dudas, de las personas, que van a participar, de los cuatro walkie-talkie, los cuatro handies, que Michael no, que pueden ser novices o technician, ese boleto, no va a pasar la tómbola grande, acuérdese, que esto es un sorteo especial, un sorteo especial, y tampoco usted va a echar, de los boletos que usted compre, es un sorteo especial, si usted no compra boletos, de la fran, usted no va a participar, de los otros dos walkie-talkie, de los demás premios, esto es un caso especial, que Michael está donando su radio, para ustedes, los vamos a hacer, los vamos a sortear allí, pero ese boletito, que se echó a la tómbola, este, demás, los que son, todos los que se echen, no pasan al sorteo grande, esto es un sorteo especial, aclaro, para que después no, no me digan nada, estoy aclarando, que esos boletos, esos boletos especiales, no pasan al sorteo regular, cuatro bravo al feinero, cuando este sorteo, de los cuatro walkie-talkie, termine, ahí terminó todo, no volvemos con ese, vamos entonces, la gente va a estar echando, sus boletos allá, en la tómbola grande, la tómbola transparente, que tenemos, la tómbola hace un año, que la mandé a hacer, con la idea, de que fuera transparente, no dará hambre, y nada, para que, no hubiese duda, que la gente vea, cuando se mete mano limpia allí, siempre ponemos un niñito, una niñita, que entre la mano, saque, y dos personas, Georgie, o este servidor, algo más, dos personas estamos allí, y verificamos, que sea el que sea, para que ninguno de nosotros, ninguno de la directiva, mete la mano, en el sorteo, si mete la mano, o hay una jatonera puesta, que lo puede morder, un niño, una niña, mete la mano, saca el boletito, y nos lo da a nosotros, y nosotros lo verificamos los dos, y entonces lo damos a conocer, y llamamos a la persona al frente, si la persona, no se encuentra con nosotros ese día, pero compró sus boletos, se le honra el premio, si no está allí, se le guarda, y se le va a entregar luego, pero no va a perder la oportunidad, usted pagó el dinero del sorteo, usted se ganó una antena, por decirle un ejemplo, le ganó un radio, eso se le guarda, y se le va a entregar, luego, para que usted lo sepa, no lo va a perder, así que, ya sabe que tenemos, esos seis walkie-talkie, que envió ya Michael, el café cuatro, Víctor Sulo, tenemos también otro premio, que es un selector de antena, donado por Titán Electron, y de Atillo, también se va a donar, el nombre de ellos, allí va a estar, hay un Andy, otro Andy más, estamos hablando de ese, este es un séptimo, no lo tengo conmigo, ya lo he dicho, nos lo donó, Humberto de Barceloneta, y él quedó en dándolo, el día del Hanfest, allí, así que cuando, Humberto nos entregue eso, yo lo pongo por allí, va a estar los premios, y lo vamos a donar, en nombre de él, así que Humberto, si me está escuchando, ya sabe que los amigos, están esperando, el Andy, que estoy ofreciendo, en tu nombre, por favor, llega por allí, dando el radio, para donarlo, hacia adelante, bueno, aquí tenemos otro amigo, que también ha sido, un gran colaborador, una gran persona, bien amable, bien atento, también, desde el día que lo, que lo conocí, él ingresó a la federación, que bueno, y pudimos hablar con él, y donde puso, la palabra, donde puso la palabra, puso la acción, y es, KP4, kilo, my papa, José, Rovira, que de Ponce, que se reportó, ahí yo lo escuché, así que hermanito, José, gracias, José, de Galleta, Rovira, en la autopista, Luis A. Ferrer, así que, eso está, Rovira, Biscuit Corporation, de Cotola Orel, en el Espeso 52, el autopista, Luis A. Ferrer, allí en Ponce, allí son los headquarters, donde está nuestro amigo José, y él hizo tremendo donativo, a la federación, no a mí, a todos ustedes, que van a participar, de este lindo sorteo, nos donó, 11 premios, puso una cantidad de dinero, equivalente a 11 premios, aquí incluyó, una antena TRAN, para el móvil, de 150 vatios, dual band, un panel solar, que es un battery tender, de 12 voltios, voy a avanzar para terminar, 12 voltios, para evitar el drenaje, de la carga de su batería, sea, que usted dé un vehículo, un tractor, o algo así, por mucho tiempo, así, pues se lo conecta, y lo tiene, o sale para el campo, a transmitir, para el río, para la playa, ahí lo tiene, un multímetro, un multímetro, un multímetro digital, eso que miren, voltios, ohmios, continuidad, resistencia y demás, muy bonito, grande, gracias, ahí lo tenemos, una bocina externa, para base o móvil, para que usted amplifique, un poquito más, el audio del equipo, de la Jetstream, dos balón, dos personas van a tener oportunidad, de ganarse, estos dos balón, hay dos premios, cuatro a una, de 1500 vatios, para hacer su dipolito, multibanda, para hacer un dipolito, hay 40, 80, 20, y le debe regar muy bien, simplemente, cada cable, llevarlo al largo eléctrico, que debe hacer, se va corriendo a la estacionaria, y tiene eso ahí, seteadito, puede tener 3, 4, 5, 6 bandas, en un solo, en un solo balón, kilo, papa, or, oxtrop, romeo, alfa, negro de 100 pies, para los dipolos, usted pueda fabricar, este, esos de los negros, existentes, los rayos ultravioleta, y al exterior, bueno, 8 insuladores, para 4 personas, de 2 en 2, para poder fabricar, su dipolito, eso es todo, que se ponen, a los, a los extremos, algunas personas, utilizan 3 de estos, los he visto, y utilizan 1 para centro, y 2 a los extremos, para su dipolo, pero, al centro, usted puede usar, un montón de cosas, también, para, para aislar, este, también, para los, para los insuladores, pueden hacer otras cosas, ¿verdad? homemade, pero, ya los tiene ahí, fabricadito, de, de fábrica, y usted, para tenerlo por ti, a 4 personas, podrán ganarse 2 de ellos, cada uno, así que tenemos, 11 premios ahí, gracias a, 4 kilos, Mike Romeo, José Rovira, de Galleta Rovira, en 11, gracias José, puede que llegue algún otro premio más, si llega, le estaremos avisando, tenemos, sorteo gratuito, para las damas, este, hay un promedio, de 47 regalos, por poco, con un saltenazo, aquí, Georgie, Georgie, Georgie me corrigió, dice que, que eso de 47, que ya hay 50, gracias, gracias, a tiempo, pues, no voy a ir, el saltenazo, bueno, pues, para las damas, tenemos 50 premios, que estamos donando, Georgie y John, ya hay 50, y son completamente gratis, y nada que comprar, hay un, un sorteo, gratuito, para las damas, que estén allí, todas las damas, si tenemos 50 damas, llevan 50 premios, pero si llegan a haber más, pues, hasta donde lleguen los 50, si hay menos, pues, todas las van a salir con un regalito, por ahí 50 regalos, para un sorteo gratuito, para las damas, así que no dejen la damita en casa, ni la, ni la novia, ni la madre, ni la abuelita, todas las que quieran ir para allá, las damitas, que hay un sorteo gratuito para ustedes, también tenemos regalos para los niños y las niñas, que yo y yo compramos, 25 regalos para los niños, y 25 regalos para los niños, totales 50 regalos, yo no sé, ya espero que todas compren, sentar un camello extra, porque yo no soy donde voy a echar todas estas cosas, voy para allá, vamos a ver cómo lo hacemos, así que, perdón, me disculpan, así que ya ustedes saben, 50, estos días, y hoy también, perdóname, que está, el chulo inyecto, parece que hoy una pajita, hay 50 regalos para las damas, completamente gratis, 25 regalos para las niñas, y 25 regalos para los niños, completamente gratis, nada que comprar, así que los regalos están, lo que faltan son ustedes, para el día 11 de diciembre, 2022, nuestro Hanfest, de fin de año, sección de exámenes, por la American Radio Rida y Lig, gracias a que Carlos Roy, pasó la información, hacía tiempo que estábamos ahí, esperando a que, a alguien pasara la información, y por lo menos ahí se dio, es bastante, ten pendiente, porque lo estarán pasando en otras actividades, porque es un poquitito, complicadito, ¿verdad?, unos cuantos pasos, pero ustedes escuchen el asunto, otro brofín, ay, mi querido esposo me trajo una botellita de agua, gracias, Jory, no se puede mezclar el agua con, con la gasolina, se va el carburador, pero por lo menos, funcionó, ahí me traigo un entreguito de agua, hay cambalache, cambalache, para que usted pueda enviar, Manuel Mane, Mane, gracias, acaba de enviar 40 dólares, para dos años, de KP4, May May Tango, de Yauco, gracias, al Yaucano, gracias, por volver a volver a volver, así que, que más le digo, cambalache, cositas para que usted tenga, ya en su casa, mira, tengo un montón de cosas por ahí, que no sé ni qué hacer con ella, ya la doña me está diciendo, que no hay ni por dónde pasar, en este cuarto, eso me pasa a mí, yo estoy saliendo, me estoy reflejando yo, usted coge y dice, ok, pues yo voy a salir de esto, de esto, de esto, lo voy a vender por allí, me voy a buscar un jadecito, una antena, un cable cualcial, nuevo que necesito, pero no traiga más cosas, como es, en buenas condiciones, sí, que estén cosas en buenas condiciones, no lleva jadeos dañados, como llevan a veces metros dañados, una vez yo compré un metro, lo tengo por ahí en el clóset, en Estados Unidos, un jade, ah, lo más chévere, para dos metros y sesenta centímetros, cuando llegué acá estaba dañado, como no tenía forma de probarlo, perdí el dinero, y está dañado, diga, mira, está dañado, te lo doy por tanto, y busque quinto la regla por ahí, a ver si tiene remedio, me contaron que en Nueva York, estaban vendiendo un televisor, esos grandes antes, donde eran de muebles, y la señora lo vio allá, alguien me lo le fue a levantar, que me quedó mucho peso, tremendo, televisor, lo compró, se lo llevó para la casa, lo prendió, no funcionó, cuando lo llevó a reglar, tenía un bloque metido dentro, por eso pesaba tanto, así que no haga eso, el cuatro, grabó el rey, y así que, hay cambalache, y cositas nuevas por allí, es decir, que usted vaya para allá, busque lo que quiera llevar, que usted quiera vender, lléveselo, mire, por favor, le voy a pedir un favor a todo aquel, que esté planeando, llevar cosas para cambalachar, como ya le dije ahorita, a nuestro amigo, Germán Román, aunque sea pequeña, llévesela, le voy a explicar por qué, en este coliseo, ellos están en proceso de remodelación, y las cosas allá, y no permiten usar los bleachers, así que usted tiene, que estar en la sillita, o paradito por allí, y demás, pero no hay, vamos a tener sillas inmensas, pero no, se van a usar una mesa, y sillas en la mañana, para la sección de exámenes, luego que en esa área, pero que les quiero decir, que no podemos usar los bleachers, así que, si usted tiene una mesita, y trae cambalache, cositas para vender, o algunas manualidades, o alguna cosa por allí, que quiera traerla, pues traen confianza, ¿verdad? Tráigala, pero por favor, procure, tráigase entonces, una mesita, y una silla, si es posible, que vaya en el vehículo, échala por un ladito, de esas sillas, que son de mesas, como de seis pies, se doblan, y queden en tres, o algo, si es posible, tráigala, porque va a hacer falta, porque nos dijeron, que no vamos a poder usar los bleachers, y eso, nos crea, ciertos inconvenientes, pero hay sillas y mesas, ¿ven? porque yo sé que la gente llega con cambarachi, lo primero que nos pregunta, ¿hay mesas que me presten o algo? No, no es para agentar, ni para prestar, en este caso, porque las vamos a utilizar todas, para el asunto de, las personas que tienen que llegar, estar sentados allí, y luego para almuerzo, lamentamos que no tengamos el uso de los bleachers, pero está fuera de nuestro alcance, ya no lo dijeron, así que, ya ustedes saben, rega su mesita, para vender sus cositas, tenemos, GAPE 4, Bravo Alfa, y nos tenemos desayuno, gratuito, para los madrugadores, hasta donde, ponemos allí siempre el desayuno, usted coma, y si no le tocó, pues le va a tocar el, en el almuerzo, pero sabe que hay desayuno gratuito, para los madrugadores, siempre mañana, el café, el jugo, el agua, se pone un pan, una tonita, así que usted, pendiente por ahí, pase por allí, y déle un molde y caso, eso es gratuito, para los socios, con su cuota al día, si usted no, es un socio activo, no tiene el derecho al almuerzo, si usted es un socio, que está vencido, tampoco tiene el derecho al almuerzo, estoy claro con ustedes, tiene que estar activo, si no está activo, el día del Hanfest, se puede activar allí mismo, e inmediatamente entonces, si tiene derecho a un almuerzo, gratis, si usted trae a una persona, que lo acompaña, y no me diga, que mira, que viene con una persona, y se le paga el almuerzo, si no es socio, quiero decirle, con todo respeto, que tiene que pagar por él mismo, pero tenemos un almuerzo, que se prepara para, para los socios, que van allí, entendiendo mejor, la cantidad de las personas que van, que son socios, con su cuota al día, para que almuercen, y ellos tienen la oportunidad, de que pasen, todos los socios, que sean, con su cuota al día, que tengan algún impedimento, o algo, podemos hacerlo ajeno, para que pasen primero, que sean mayorcitos, lo que sea, que pasen al frente, pero si usted no está activo, y o si usted no es socio de la franja, y en un momento, quiere el almuerzo, va a tener que esperar un poquito, en lo que podemos, ir adelantando, el servicio, que le damos a los socios, que son los que ponen, su dinerito, para la bolsa india, espero que no le suene duro, pero es la realidad del asunto, así que usted tiene, como le dije, el mismo día, puede también, este, cenobal, ingresar, y comprar su boleto, también allí, después que usted, ya esté, este, esta, este Hanfes, es una buena oportunidad, ¿verdad?, como ya le he dicho, para que usted pueda compartir, conocer a aquellos colegas, que a veces usted habla por radio, y, oye, me está traicionando el tiempo, por radio no los conoce, y los puede conocer, compartir, y si está buscando alguna cosita, para comprar, para su chat, con una antena, mejor para el móvil, o un hallecito, mire, no compre un hallecito de mule, pocos vatios, tengo personas que compran un hallecito ahí, de pa, que no llega mucho, mire, si usted se puede comprar un móvil, si compres un móvil de 50 vatios, no estoy comprándolo por la mitad, compre 50 watts, ahí, le va a dar mejor, mejor servicio, de verdad, por experiencia propia, lo digo, no es lo mismo salir con un boqui-toki móvil, aunque tenga un antena exterior, que salir con un radio móvil, con 50 vatios, hay una gran diferencia, cuatro, Bravo, el Fainer, se estarán entregando, certificados y ID, de las renovaciones, y de los ingresos, y de otras cosas más, que están pendientes, así que usted, pendiente, Wiki Papa Fútbol, Sierra Delta, Tito, nuestro QS, el Mane, y él va a estar allí, para hacer la entrega, de todas estas cosas, vamos a tener, usted, quiero aprovechar, para decirles algo, otro Bravo Fainer, cuando usted vaya por allí, se vaya a registrar, lo vaya a hacer algo en la mesa, que tiene que registrarse, se va a comprar boletos, si va a renovar, si va a ingresar, mire, dé la información completa, ponga bien su dirección, electrónica, ponga bien su teléfono, que es los medios, que más utilizamos nosotros, para comunicarnos, su indicativo, póngalos por allí, estén claritos, y demás, su nombre, tenga todas esas cosas, porque es como nosotros, nos comunicamos con usted también, y entonces usted se registra, y demás, hágalo, si usted te ha hecho un cambio de letra, hizo ya un vanity, hizo cambio de categoría, que no es lo más importante, en ese aspecto, pero, si hizo un cambio de categoría, infórmelo, si cambió de dirección, infórmelo, todo lo que usted haya cambiado, si se cambió el nombre, se cambió algo, lo que sea, infórmelo por allí, Kilo, Papa, Ford, Oxdrop, Romeo, Alpha, usted está diciendo que hemos tenido problemas, en gran manera, con personas que se le envían sus ID, se le envían certificados, y como el boomerang, regresan a nosotros, se gastó trabajo, de imprimirlo, hacerlo todo, tiene usted allí, este, sobre, sello, el papel, tinta, se le envía, y eso, eso se daña a veces en el cojeo, y regresan a nosotros, mire, un certificado, no lo van a echar flat, en el buzón, se lo van a echar, le echó un joyito, ahí lo he hecho, porque yo lo he visto, y así lo llegan para atrás, este, así que usted, este, hágalo, hágalo, estoy esperando el día, que en su momento, solamente hagamos como la FCC, y otra gente, que todo esto es certificado, y ahí dice, envía electrónicamente, simplemente usted lo imprime, o va a un sitio donde lo imprimen, por ahí, o a mitad, mire, me llegó esto del certificado, de la forma, ¿me lo puede imprimir? sí, tengo un papelito bueno por aquí, y usted lo tiene, y no se le va a dañar, si llegó con algún mejor, nos lo avisa, se cogía electrónicamente, y se envía, y no se pierde, mire, nada, entonces eso, que estamos, en la modernización, de organización, nueve de la noche, ya Georgie me está mirando mal, Georgie, ya voy, así que, ya ustedes saben, que le voy a informar algo, ya terminamos con el 2023, puede llegar algo, en enero, adicional a esta actividad, que les voy a mencionar, si llega, le estaremos informando, con tiempo, estamos esperando, una confirmación, para una actividad, para enero, que le vamos a informar, así que no quiero, no quiero causar, este, falsa expectativa, sino que si se llega, le avisamos rápido, usted va a poder participar, de la misma, 4, 5 de enero, 2023, el día antes de Heye, jueves, a las 7 de la mañana, empezaremos, en el horario, de levántate, con la FRA, de KP4, del Azul, y este servidor, tendremos la actividad, día de Heye, con la FRA, desde las 7 de la mañana, a través de esta cadena, de repetidores, 7 de la mañana, 8, 8 y media, 9, dependiendo de cómo estén los clientes, y luego en la tarde, como a las 5 de la tarde, volvemos otra vez, para cogerlo, ¿por qué vamos a hacerlo así? Porque es el día antes de Heye, hay gente que se van por ahí, a comprar, tienen trabajo, cosas, después reportar por la mañana, y si no puede, se reporta ya por la tarde y la noche, si se reportó por la mañana, no tiene que reportarse por la tarde, y entonces ahí veremos, a veces te va a recibir un certificado, un ACUVC, eso está pendiente, pero va a recibir algo, pero sí le decimos que tiene que estar pendiente, de las instrucciones que se le va a dar, para que usted reciba, lo que nosotros vayamos a enviarle, en el fútbol bravo alfa india, así que usted es pendiente, de la oportunidad, George, acuérdate que hay unos amigos en el colín, de la oportunidad de participar, y si se servirá este lindo certificado, o una ACUVC, como ya le dije, de Wikipapá Fútbol Sierra Delta, que está trabajando con eso, este amigo Tito, tiene que estar listo, para escuchar, eso es 5 de enero, 20, 23, 10, 11 y 12, ¿cuándo? Febrero, 10, 11 y 12, en Orlando, Florida, este es un ANFED, que se lleva a cabo hace muchos años, ¿verdad? Hay mucha gente asistido, yo he ido ya unas cuantas ocasiones, este, y esta, en esta ocasión, si Dios permite, asistiremos, ya que desde que empezó este asunto de la pandemia, y los huracanes, y cosas, y demás, hemos tenido problemas, pero, si Dios permite, vamos a ir allá, asistiremos a esta ANFED, de forma personal, para representar a la federación, los gastos de la asistencia, a esta actividad, no son sufragados por la FRA, o pagados por la FRA, cada cual paga lo suyo, ya yo investí dinero en pasajes, y investí dinero en hotel, me falta todavía este, vehículo, comida, gasolina, y lo que sea por allá, pues así que, ¿qué pasa? Nosotros estamos, haciendo estos planes para allá, pero nuestros amigos de Orlando, Florida, nos están ayudando grandemente, y nos están dando la oportunidad, y vamos a estar transmitiendo, la FRA estará transmitiendo, desde el Hanford de Orlando, en la banda de 20 metros, agradecer a la Wiki Papá Tres Lima, a Paco, KP4 UFO, nuestro amigo Ángel Árcel, allá también, que es puertofriqueño, que iba allá en la Florida, a KP4 Púa, y Jael, que va a estar por KP4 Púa, búsquenos ahí en YouTube, en su canal de YouTube, me están transmitiendo allá, y vamos a ver cómo podemos transmitirlo, a través de Facebook Live también, si le pongo una sillita allí a Yoli, y que por Facebook Live, nos esté transmitiendo este Yoli, para que tú, nos estés enviando por Facebook Live, y por KP4 Púa, en YouTube, 4 Brabosa India, vamos a ver si también podemos, activar un ratito, también el Ecolín, vamos a ver, pero vamos a estar transmitiendo, la banda de 20 metros, ya le dije que gracias a Whisky Papá Tres Lima, a Paco, a KP4 Bufo Ángel, a KP4 Púa, y a KP4 Sierra Whisky Yankee, a Reinaldo, Reinaldo es la persona, que tiene ya el sitio allá, dentro del área del Hanfes, y Reinaldo, ellos van a estar desde el jueves, jueves, sí, desde el jueves creo que, o miércoles, miércoles, creo que miércoles, van a estar ya preparando el área, y demás, montando, trabajando, para dejar todo listo, todo listo, para que nosotros podamos transmitir, 10, 11 y 12, viernes, sábado y domingo, muchas gracias, vamos a estarles de Hanfes, transmitiendo, gracias a ellos, y gracias a los colegas, del Club de Orlando, Central Florida, CB, a Hanfes Radio Club, así que gracias a ellos, que nos están dando, tremenda ayuda por ahí, marzo, abril y mayo, veremos a ver, qué pasa en esos meses, pero le estamos más o menos, diciendo, que ya mismo, estamos trabajando con esto, que esperamos para junio, 2023, para el verano, tener una asamblea, esta asamblea, va a realizarse, para hacerle unas enmiendas, al reglamento, donde todo socio, activo, que tenga voz y voto activo, podrá participar, de la hora de la asamblea, que es claro esto, porque yo participo, de otras actividades de esta, usted, citamos el sitio, el lugar, la hora, donde vamos a tener, la asamblea, para las enmiendas, al reglamento, pero con anticipación, se la avisa a los socios, usted tiene que coger, y leer, el reglamento, ¿verdad? Lo tenga, por ahí se pone, está, está de forma digital, en frapr.org, ahí en la página de la fra, ahí está, usted lo puede bajar, a su celular, a su tableta, a su desktop, a su laptop, a lo que usted quiera, por ahí lo tiene, y entonces lo puede leer, ok, si usted tiene, ok, mira, yo quisiera, sería bueno, hacer una enmienda, al reglamento, en esto, para que mejore, mira, por esto, ya hay una jodando por ahí, que no se envió de forma oficial, que es KP4, Víctor Zulu, Michael tiene una sugerencia, Michael, luego vas a saber, que hay que enviarla de una forma oficial, a una dirección electrónica, que vamos a estar proveyendo, que la va a estar recibiendo, nuestro secretario, ahora, porque todavía vamos a, tenemos que hablar un poquito de esto, pero ya yo tengo la dirección electrónica, que nuestro secretario va a proveer, y usted la va a enviar ahí, y él la va a estar recibiendo, usted la va a enviar, a esa dirección electrónica, no inventa otra dirección, a esa dirección electrónica, usted la va a enviar, y va a llegar con su sugerencia, con su enmienda, por favor, oiga lo que le voy a decir, que se envíen 50 enmiendas, no significa que le vamos a hacer 50 enmiendas, reglamento, esas enmiendas, la directiva, la va a analizar, la va a estudiar, la va a chequear, entonces vamos a pensar, que tres o cuatro personas, envían una enmienda, que básicamente es la misma, eso se convierte en una, si hay cinco iguales, se convierte en una, y la vamos a tener ahí, este, analizamos los pros, y los contras, con relación a, a esto, ¿verdad? y entonces esas enmiendas, ustedes las envían, se estudian, se someten, y entonces pues, se someten a votación, si es sí, o si es no, alguien va a decir sí, otro va a decir que no, por mayoría de votos, se lleva siempre a cabo, y entonces, se sacan los pros y los contras, ah no, que no es por esto, así que yo creo que por aquello, y se vota siempre, y si la mayoría gana, pues, se aprueba, yo estuve en la enmienda, de cuando se sometió, el cambio al reglamento, de que el presidente, fuera por dos años, y a mí me tocó, ser el primer presidente, que estuvo en la fra, por dos años cogido, porque eso era siempre, un año, un año, hasta bastante, unos años atrás, que hicimos, esa asamblea, y alguien salió con eso, y yo estuve de acuerdo, porque muchas veces, la directiva, tiene unos planes, en un año, mire, usted hace a veces, 50% a veces o menos, de lo que usted, ya tiene planeado, para hacer, por eso se hizo dos años, y en dos años, usted, como yo, que ya llevo uno, para otro año, mire, el acelerador, 65 millas por hora, vía expreso aquí, para que lo que tenga en mente, lo logre, así que esa, esa fecha, este verano, esperamos que sea para junio, le estaremos dando toda la información, usted pendiente, y tiene que asistir, pues, necesitamos quórum, hace falta un quórum, hay un quórum, que se establece, si por casualidad, ese quórum no se establece, se esperaba un tiempo, una hora, por ejemplo, y volvemos y sometemos, al segundo, quórum, que son una cantidad de personas, menor persona, y con los que estén, con eso trabajamos, pero, así que ustedes, ahora hay muchos socios, aprovechen y vayan para allá, y participen, y asistan, esto no es un hacer, yo no creo que si hay muchas cosas, tengamos oportunidad, pero podemos hacer una pequeña combinación, o algo, de que después que termine, termine la asamblea, esta de la enmienda de reglamentos, podamos hacer unas cositas por allí, pero, hay que dar un poquito más de, de pensamiento y demás, cómo lo vamos a hacer, le vamos a informar, vamos a tomar un pueblo, donde se haga bastante fácil, que usted llegue, y pueda participar con nosotros, y el sitio y demás, le vamos a estar informando, con anticipación, lo importante es que, ya usted si quiere, vaya leyendo reglamentos, para que sepa, lo que hay, Kilo, Papa, Ford, Oxtrop, Romeo, Alpha, otras cosas más, lo estaremos informando más adelante, ya le informamos, llegamos a junio 2023, pero, este, marzo, abril y mayo, son tres meses, pues todavía hay otras cositas pendientes, que les vamos a informar, sitios que vamos a ir, dónde vamos a compartir, cuándo vamos a tener, el, el primer, Hanfest, del 2023, 2023, todo eso está por ahí, en el tintero, va a ser rápido, usted va a ver que el tiempo huele, ya mismo estamos planificando, para el próximo Hanfest, 2023, bueno, Georgie, vi que Jolie, hizo un ruido por allá, y me enseñó un saltén, ya me di una señal, termina ya, así que, te entregamos por aquí, hermanito, a los de 4 de noviembre, Víctor Ecre, y a volver a KP4, Fra, KP4, Bravo, el Fahín de entrega, el más seguro presidente de la federación, recuerda a todos los amigos de Colín, Dios me los bendiga, buen descanso, buena noche, mire, wow, levántate con la fra otra vez a las 7 de la mañana por aquí, los esperamos nuevamente, KP4, Fra, KP4, Bravo, el Fahín de entrega, ok, hermano, muchísimas gracias, y esta es la Whisky Papa 4, November, Víctor Ecre, mi nombre es Georgie, canal sonista público de la federación de radio, afición de Puerto Rico, y a cargo de, de KP4, para el net informativo, para el miércoles 30 de noviembre del 2022, edición 2097, así que muchísimas gracias ahí nuestro presidente, mucha información, ya ustedes escucharon, ahora para el 2023 tenemos muchas, muchas, muchas cosas que hacer, así que necesitamos de su apoyo, su colaboración, y este, les exhortamos que participen de todas estas, todas estas, todas estas cositas que estamos haciendo, así que vamos a darle paso también a KP4, Víctor Zulu, después vamos con KP4, Becky, que creo que tiene una información adicional, y así por el estilo, adelante, Michael, KP4, Víctor Zulu, KP4, Fran. Gracias, Llupe 4, me envíe por el exterior, el rol de esta noche, saludos a Germán, a Costa York, espero que tú estés bien por allá, Germán, si tú me decís ahí, la parte de, la recomendación de la enmienda, pues ya me decís una acción, yo la envío nuevamente, yo se la envío al presidente, el presidente secretario, ahí, no, no, tal vez buscan mi información, pero no sabía, es algo que se ha propuesto otras veces, pero si la gente, no, no creo que se ha puesto por escrito, así que, lo estaremos también compartiendo con otras personas, para ver qué, bueno, yo me los cuido a todos, nos mantenemos entonces por aquí un ratito más, esta es la KP4, Víctor Zulu. Gracias, y Michael, cuídate mucho, muchas felicidades, KP4X, adelante con la información. Ok, muchas gracias, yo cuando yo estaba, cuando yo terminé, alguien, antes de que tú tomaras el control, hizo una pregunta, pude escuchar claramente, que dijo, cuando yo estaba diciendo de que el plan de a principios de marzo, todo sale bien, de abrir una sede en Caguas, Puerto Rico, para dar exámenes lunes, miércoles, viernes, el segundo y el último sábado de cada mes de marzo, continuando desde marzo en adelante, ese es el plan, y no dar exámenes en el fin de semana en el área de San Juan, para así darle, honrar a las personas que por razones personales o religiosas, no pueden guardar, o sea, guardan el sábado por alguna razón, y no pueden tomar el examen el sábado, ¿ok? Entonces, cuando yo solté el micrófono, alguien dijo, ¿y qué tal las examinaciones remotas? Ok, ahí es que quiero llegar, quiero hacer algo, quiero hacer corto y breve, un momento. Como dueño y ahora presente de la W4, cada examinación que nosotros damos, este, se graba, en audio y en video, ¿ok? Se graba, se graba en audio, y eso es para crear una transparencia, y para asegurar, porque siempre recibimos llamadas telefónicas, de personas preguntándonos que, ¿cómo es posible, por ejemplo, que, fulano de tal, una persona que corneta, o que ejerce lo otro, ¿cómo es posible que ese hombre tenga licencio? Para podernos, tú sabes, librar de tantas preguntas, pero nosotros grabamos, y tenemos una librería, de, de, en cada sesión que damos, lo grabamos. La W4VEC, por este mismo problema, siempre hay gente que aún viendo, pues, siempre tienen alguna duda, la W4VEC, no participará, por el momento, en lo que se refiere a Puerto Rico, a Puerto Rico, no va a proveerle, a nadie que resida en Puerto Rico, examinaciones, a control remoto, y eso obedece, que ya está establecido un grupo, que es el grupo que está corriendo, el señor Héctor Anaya, Héctor Morales Anaya, y creo que la American Railway, también proveen ese, ahora, en ningún momento dije, que usted sea boricua, o usted sea esto, o usted sea mixto, o usted sea de un partido político, no, no, no lo damos, porque nosotros no le damos, nosotros sí damos, hacemos ese tipo de servicio, pero tenemos un servicio, llamado, examinaciones remotas, usted entiende, supervisadas, de la única forma, que nosotros lo damos, es que haya un uno, aunque sea un solo examinador, con el aplicante, hay ni, y la razón de esto obedece, es que, la W4VEC, no forma, de poder verificar, la integridad, de la persona, que está tomando, y, ok, un momentito, en ningún momento, estoy diciendo, de que, porque usted sea, como dije, usted sea de Puerto Rico, sea, pues, no, 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 sólo que yo lo digo, no hay forma, de que la W4VEC, como examinadora, aprobada, y verificada, por la Comisión Federal de Comunicación, ok, la W4VEC, la W4VEC, la FCC, no hay problema, pero la W4VEC, no tiene forma, de verificar, y es, de que, la examinación, que se le esté dando a la persona, sea una examinación, íntegra, y esto obedece, tengo nombre, apellido, tengo seguro social, fecha de nacimiento, de la persona, hace exactamente, siete meses atrás, que se encontraba, en la tienda, Titán Electronics, completamente, no tenía, ni una sola idea, que el empleado, de en ese momento, de Titán Electronics, es el nada más, y nada menos, que el Senior Session Manager, de la W4VEC, Jorge Santana, y en donde, él, él, que reside en Calle, indicó, supuestamente, que él buscó, y encontró la forma, de cómo poder, este, como yo, yo, bueno, hizo unos comentarios allí, y yo me encontraba, en el teléfono, que no es porque Jorge, me lo dijo, es porque yo, lo cheque con mis oídos, y desde ese momento en adelante, es decir, yo no quiero participar, de este sistema, porque no quiero estar, en la boca de nadie, yo quiero que el sistema, sea un sistema íntegro, y para eso ya, como dije, existen otras entidades, que lo hacen, si ellos lo hacen, y quieren correrse el riesgo, con ellos mismos, no hay problema, con eso, tú entiendes, pero la W4VEC, no va a dar, examinaciones remotas, directamente, a una persona, tú entiendes, por ese tipo de razón, y no importa, donde reside la persona, pero por el momento, yo no tengo, el personal disponible, para poderlo hacer, en Puerto Rico, también eso, eso obedece, a eso, no solamente, porque sea de Puerto Rico, la persona, es que también, en verdad, no tengo el personal, para el grupo, que pueda bregar, con eso, entienden, ahora, si ustedes van, a la página informativa, voy a terminar ahora, si ustedes van, a la página, la W4VECPR.com, repito, Whisky 4, Víctor, Echo, Charlie, Papa Radio, o Puerto Rico, o Papa Romeo, entienden, ok, punto com, ustedes van a ver, que hay una examinación, ahí, donde la señora, Mirita Vargas, se está examinando, de general a extra, y ustedes pueden ver, que yo me encuentro, en la parte derecha, inferior, entre todos los examinadores, que estaban, remotamente conectados, mientras ella, tomaba el examen, y ustedes dirán, pero Mirita, pudo tomar el examen remoto, si, eso es cierto, a Mirita, pudo tomar el examen remoto, pero, quien estaba con Mirita, en ese momento, observando, Jorge Santana, estaba en ese momento, ahí, observando, ¿te entiendes? Este, él, él estaba, en todo momento, con el aplicante, siento mucho, yo espero que esto, no sea ningún inconveniente, ni nada, tú sabes, como dije, hay, hay otros, hay otros lugares, donde usted puede pescar, si no le gusta el lago mío, ¿te entiendes? Así es que, la única forma que damos, que podemos proveer este tipo de ayuda, es, y es, si la persona, es supervisada, por lo menos, solo, de nuestro, este, integrante, o examinador voluntario, eso mismo, queríamos hacer nosotros, para el pueblo de Vieques, pero, desgraciadamente, la zona, no nos llamó, no pudimos hacerlo, porque yo quería hacer esto mismo, para ayudar a todas las personas, que viven en Vieques Leves, ¿entiendes? Tener una persona, asignada para ello, pero anyway, de todos modos, eso es lo que hay, así es que, muchas gracias, por haberme escuchado, espero que nadie, se vio conmigo, yo no soy persona, de pedir disculpas, porque yo no creo, en la acción, de pedir disculpas, yo no creo, en la práctica, de pedir disculpas, después de haber cometido, una burrada, a cada persona, se le da, Dios le da, un cerebro, bastante inteligente, y usted tuvo tiempo, para pensar, si lo que usted iba a hacer, o ejecutar, era bueno, o era mal, y yo no creo, que con lo que yo he dicho, yo le faltaba, respeto a nadie, es que la W4B, se podrá, dar examinaciones, pero solamente, tienen que ser, supervisados, de todos modos, eso es lo que hay, eso es lo que hay, en mi lago, como dije, si realmente, pues no le gusta, lo que hay en mi lago, hay otros ríos, y otras áreas, donde puede ir a pescar, entiende, puede entrar, lo que usted quiere, mientras tanto, nosotros estamos aquí, entiende, para unirnos, los unos con los otros, no para separar, pero obviamente, yo tengo una gran responsabilidad, sobre mis hombros, ahora como presidente, de la W4, yo tengo que velar, que la integridad, no solamente mía, y de mis examinadores, pero del programa, como tal, que esté totalmente, si usted tiene alguna duda, de alguna persona, que se haya examinado, en transporte de la W4, DGC, se puede llamar, a Jorge Santana, al 787-901-8469, Jorge lo sentará, le pondrá un monitor, y usted puede ver en persona, a la persona, que usted quiera, entiende, mientras se está examinando, después de ahí, pues si me da con decirlo, en la emisora, y poner su nombre, por alto, eso está, pero quiero que sepas, que toda persona, que se examina, a través de la W4, si en algún momento u otro, está a cámara, porque tiene que ser, muchas gracias, saludos a todos, espero que todo, esté bien, y que se hayan aclarado, todas las preguntas, me quieren llamar, me pueden llamar directamente, 865-316-7205, aquí a la oficina, o pueden comunicarse, con Jorge Santana, 733 a todos, que tengan buena noche, Jorge, y te paso el cambio, y me retiro. Ok, seguro que sí, William, excelente la información, ya ustedes escucharon, gracias ahí, por la información ofrecida, en este momento, pues nada, vamos a continuar por aquí, bueno, vamos a ver, KP4, Alpha, Alpha, Delta, adelante, KP4, está a través del sistema, de Ecoli, que negativo, pues vamos a continuar, con el llamado, ya prácticamente, el último llamado, a través de los repetidores, antes de dar por culminado, el net, estaciones a hacerse presente, en el último vagón de la noche, adelante. Noviembre, Papa 3, los Papa 4, Mai Mai Tango, Operador Mane, Yauco. 4, que es la hotel visto, en el P3 India, KP4, Mai 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 Tango, KP4, Mai Mai Tango, Mane, KP4, Siena Hotel Víctor, eh, ¿quién más está por aquí? Papa 4, Romeo Alfa Sierra, KP4, RAS, eh, CAFA, seguro que sí, ¿quién más está por aquí? Ajá, el P3 India, adelante, Miriza, KP4, Fran. Saludos por ahí, Georgie, KP4, Fran, November, Papatriga, Saludos a todos los integrantes de su organización, con mucho respeto, y muchas bendiciones por ahí para usted, Georgie, como siempre, con un buen net, y saludo, creo que hoy por ahí a William, KP4, ay, Dios mío, X-Ray, Saludos hermano, Dios le bendice por ahí, siempre estaré en el pan, y buen net, Dios le bendice a todas las estereas, con su permiso, ya te continúe, Don Georgie. ¿Cómo no, Miriza? Gusto y placer a escucharte, este es un día grande de mente, saludo a la familia allá en el Ponce, en la playa de Ponce, espero que te encuentres bien de salud, junto con la nena tuya, el nene, y todas las familias allá, Dios le esposo y demás familiares, Gusto y placer a escucharte, KP4, Mike Mike Tango, adelante, Mane. Noche, buenas noches, Georgie, pues, aquí diciendo presente a última hora, ya que no estaba en casa, este, llegué ahora y estaba escuchando, último de presidente, y el señor que habló, pues, estamos por acá en compañía de, Whisky Papa 3, Whisky Lima, diciendo, ponchando, ponchando esta noche, se me cuidan, 7-3 para todos. ¿Qué decía? ¿Anotada por aquí? ¿Anotada por aquí? Seguro que sí, no puede faltar ahí, eh, placer escuchar las ambas estaciones, espero que ya se encuentre mejor del hombre ahí, que prontamente se recupere ahí. Bueno, KP4, Cielas Hotel Víctor, ahí en Cagua, adelanta señor, felicidades, KP4, Fran. Saludos a Carlos de Camila Romba, me lo presento para saludar, ya escuché parte del mensaje, parte de, y el mensaje que trajo el caballero antes presente, eh, solamente para saludar, no tengo más tráfico, 7-3, saludos a todos, Durope 4, Cielo Hotel Víctor. Durope 4, Cielo Hotel Víctor, seguro que sí, mi hermanito, que usted placer escucharte, usted me diga ahí, buena noche, y que la pase bien, felicidades, Jafael, dímelo, Jafa, KP4, RAS, KP4, Fran. Gracias Giorgi por recibirme aquí en el último trolley, con calma, tranquilo, escuchando todo lo que se ha dicho en el día de hoy, y disfrutando de la radioafición como siempre, me complace estar aquí esta noche, así que, te devuelvo para que culmines, y te cojas un rececito, Kilo Papa 4, Romeo Alfa Sierra, desde Las Vegas, desde Las Vegas del Pepino, a todos, buenas noches, 7-3. Vámonos Jafi, un placer escucharte mi hermanito, excelente noche ahí con la familia, y muchas felicidades, espero que lo hayas pasado bien, con toda tu familia, por allá, por el campo, así que, ya usted sabe, quién más está por aquí, este es KP4, Fran, estaciona el Sasece presente, antes del árbol culminado, el net. Papa 4, Lima, Alfa Lima, el nombre es Luis, por acá, por Humacao, buenas noches. Papa 4, noviembre, Whisky Mike. Papa 4, Luis, Papa 4, Sierra, Bravo Charley. Bien, 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 seguro que sí, estamos aquí, mire, tengo por aquí un cóctel, KP4, Lima, Alfa Lima, Luis de Humacao, mi gran hermanazo, de los P4, noviembre, Whisky Mike, seguro que sí, ya tú sabes, KP4, bendición, y mi gran hermano, de allá de Maunabo, Sierra, Bravo Charley, ¿quién más está por aquí? 4 AJ, Caguánica. P4, Alfa, Julio Esquilo, comprendido por aquí, no te vayas, no te vayas para allá, beber café, quédate por aquí, que hoy ya mismo te voy a llamar, ¿quién más está por aquí? Whisky Papa 4, Sierra del Terrobio. Todo por aquí, Asandra de Yabucoa, ¿quién más está por aquí? Estación de Isabela, vuelve de nuevo, estación de Isabela, vuelve de nuevo, para notarte bien, Harley, Hotel Echo, de Isabela, para la estación de Isabela, Poncher, Poncher Carrier, cuenta dos segundos, y entonces, mencióname los indicativos con calma, porque hay cuatro repetidores, yo estoy a través de 400, tú debes estar por el C93, pero que toda esa cadena cae, pues nos estamos interrumpiendo ahí, no logro escuchar tu indicativo, para notarte bien, vuelve de nuevo, papi. Che, dale, adelante, Che. 4, Juliet May Alfa, Aguadilla Móvilo. Ok, comprendido, Juliet May Alfa, comprendido tu estación, ¿quién más está por aquí? Hay otra estación por ahí, Ananina, Nananá, bueno, pues proseguimos por aquí, KP4 Lima, Alfa Lima, Luis de Humacao, este es KP4, frá, adelante, señor. Y muy complacido de poder escucharlo en esta noche, adelante, mi amigo. El honor es mío, Luis, un placer escucharte por acá, vaya mi respeto y mi saludo para ti, para toda tu familia, que Dios le agrade, grandemente los saludos, los bendiga a todos ahí en casita, y espero que esté disfrutando de este excelente net, para hoy miércoles 30 de noviembre de 2022, y edición 2097, ya casi finalizando, bueno, básicamente hoy es el último net de este mes, así que de este año, así que privilegiado es usted que hoy está aquí, gracias a Dios por eso. Gracias mi hermanito, un placer escucharte, adelante. Kilo, Papa, Ford, Oxdrop, Romeo, Alpha, Repeater. Mi hermano, gracias por esas palabritas, sí, la verdad que es un privilegio, ser parte de esta gran familia de la Fray, poder codiarme con mis héroes, que muchos de ustedes son héroes en la reacción, así que me da un abrazo fraternal para usted, para el colega, Tres kilos, papá, cuatro, lima, faltrador, Luis, Macao, chao. Seguro que sí mi hermano, para nosotros es un gran privilegio, un honor saludarlos a todos y compartir en este gran punto de encuentro que se lleva a cabo todos los miércoles a partir de las 7 de la noche, donde tenemos un punto de encuentro de interacción entre usted y yo y todos nosotros, así que los que están aquí, los que están allá y los que están un poquito más allá, pues todos hablamos y compartimos un ratito información, nos gozamos la noche y tenemos aquí una mesita dominó y compartimos aquí en armonía, un cafetazo y así por el estilo. Gracias Luis, mi hermanito, muchas felicidades, noviembre, Whisky Mike, adelante, ¿qué está pasando? A ti me están copiando ahí, saludos, te ven, arrobo de ahí, bonito, yo me estoy copiando, se lo doy mi parte de aquí, el W1 de noviembre, Whisky Mike, excelente, vamos por ahí, si está copiando. Creo que sí, Daniel, te estoy escuchando, un poquito de ruido, pero te escucho, lo importante es que el comunicado se haga, y usted no esté por acá, papá, ya tú sabes, papi, gracias por la aportación, ya tú sabes, si puede estar a la vuelta, existe el día 11, nos veremos allá el día 11 de diciembre, allá en el gran Hanfest de diciembre, de la federación, así que nos vemos allá, cuídate papá, buen turno. Cuatro, estamos para allá, vamos, vamos a llamar ahora, ya mismo, ya mismo aparece más fantasía, ya mismo. Creo que sí, mi hermano, gracias por hacerte presente, KP4, bendición, adelante, saludos a mami Lucy. Gracias, gracias por la oportunidad, bendigamente, para los socios, y no socios de la federación, hasta de directores, nada, muy buen mes, ¿verdad que? Pues el día 11 de diciembre, para el AP4. Bendición ahí, saludos a mami Lucy, espero que te encuentres bien, gracias por siempre estar con nosotros por aquí, y tu gran apoyo, y el trabajo arduo día a día, así que ya ustedes saben, compañero KP4, Quebec India, es el vicepresidente, y aparte de eso, es que gestiona, y hace los ID y los certificados, así que ya ustedes saben, si se atrasa un poco, que le llegue el ID y el certificado, pues el detalle de todo esto, es pues el cojeo, muchas cosas tenemos problemas con el cojeo, a lo que el hombre nos prepara, y esa serie de cosas, pues le rogamos a todos, un poco de paciencia, pero todos esos certificados y ID, van a llegar. Gracias, en el tal y por tu trabajo, vámonos para Maunabo, de los P4, si era bravo, Charlie, Carlito, adelante. Saludos, compueblanos, seguro que sí, Wiskipapa 4 de noviembre, Víctor S. Ray, alias Georgie, seguro mi hermanito, es para hacerme por aquí presente, y saludar, antes que cierren puertas y ventanas, ya estamos a 30, así que mañana, oficialmente, comienza la Navidad, que la Navidad, Puerto Rico, es una de las más largas, pero pues, mañana es oficialmente, estamos a 1, así que, que gozársela, nada, felicidades a todos, los que están escuchando, y nada, feliz Navidad, adelante. Reciprocados los buenos deseos para ti, toda tu familia, en esta Navidad, que este niñito Jesús, que va a renacer entre todos nosotros, pues, que nos traiga mucha dicha y prosperidad, sobre todo, mucha salud, y bienestar para todos nosotros, así que, lo demás aparece, en las cajitas de Conflay, mi hermano, gracias por hacerte presente, y espero verte el día 11 de diciembre, Dios mediante, en el estadio Pedrín Zorrilla, nuestro grandioso mamá de Navidad, y también nuestro cumpleaños número 39, así que, para que conste como récord, tú estás haciéndote presente, en el net, edición 2097, para hoy miércoles 30 de noviembre, del 2022, así que recuerden, si ustedes quieren escucharse, pueden visitar la página, de Osvaldo, en el P3, que ven Lima, la de Afición, Puerto Rico, ahí lo pueden ver ahí, ahí están, ahí están las diferentes grabaciones, ya usted sabe, puede visitar ahí, bueno, gracias Carlito, KP4, Alfa, este es KP4, Fra, dímelo, este sí, por ahí salió, este KP4, Charlie, Hotel Eco, me pareció, pero, vuelve de nuevo, la estación, sí, yo sé, que hay otra estación, que salió el GEDAO, con Yulema y Alfa, creo que fue, hay alguien más por ahí, el tráfico es Antonio, KP4, Charlie, Hotel Eco, de Isabel, Antonio, está saliendo un poquitito, mareado por ahí, pero ya Jordi tiene tu letra, KP4, Charlie, Hotel Eco, dale un briquecito, que ya mismo te va a pasar el cambio, Antonio, un momentito, adelante Jordi, este es KP4, Bravo Alfa India, ya estamos por aquí, KP4, Che, lo tenemos por aquí, ok, KP4, Alfa, Julio, es Kilo, está por aquí, KP4, Fra, Ananina, Nananá, bueno, KP4, Sierra, Delta, Romeo, adelante Sandra, desde Yabucoa, este es KP4, Fra, adelante Missy, ya está acabando, Buenas noches, saludos a todos, este, acá todo bien, este, estoy oyendo el NED, estoy aquí trabajando todavía en la computadora, y todavía hay gente que dice que los maestros no hacen nada, sin lag, muchachos, no menciones eso aquí, de que los maestros no hacen nada, porque nos matan aquí un montón de maestros, muchachos, están atrás, chao, exacto, hay gente que todavía dice que no hacemos nada, pero todavía estoy trabajando y no me están pagando, fácil, de verdad que ser maestro, yo, yo no sé, de verdad que los felicito, con esa matrícula estudiantil de ahora no está fácil, bueno, pues Sandra, ¿qué hiciste con el dipolo, rapidito? día, ay santo, con el dipolo no he hecho nada todavía, todavía no he tenido un break, ok, pues no hay problema, cualquier cosita, usted, mire, me escribe por ahí, por el whatsapp, para, por el whatsapp, me escribe por ahí, hablamos de eso, cuídate mucho, Sandra, Yulema y Alfa, adelante, KP4, fra, que creo que está móvil, Yulema y Alfa, si me está, si me está escuchando, saludos, bueno, si está notado por aquí, seguimos, KP4, Charlie, Hotel Eco, KP4, Che, adelante, KP4, Che, desde Isabel, disfrutando del, del net, y 730, a todos, ok, muchas gracias por hacerte presente al net, bueno, vamos a ver, vamos a interrogar por última ocasión, vamos a ver, para que usted sea testigo, bueno, para que sea partícipe de este net, último net del mes de noviembre, edición 2097, que como este no va a haber ninguno, así que si usted quiere ser anotado, y participar de este net, este es el mejor momento, ya que estamos casi cerrando las puertas, de el vagón del tren, ¿quién más está por aquí? KP4JK, Juanica, Nelson Bonilla, no, estuvo excelente, el demás, el colega que estaba hablando, en cuanto a los exámenes, me encanta, bien explicativo, muy bien, tremendo, ok, KP4JK, deja la frecuencia libre, felicidades a toda mi querida familia, y aquellos que estamos quebrantados, de la salud, que Dios nos ayuda, para durar un par de días más, de días no, chacho, que duran por lo menos, por lo menos, 100 años más, por ahí, 100 añitos más, de los 80, 46 de gratis, no puedo pedir mucho, menos más, que los pies resistencia, no velocidad, dice aquel sabio, Salomón, que no es el primero que llegue, sino, el que tenga la resistencia, así que, aunque sea con un pie, pero llegue, gracias, distinguido, pero tú, me encantó, me encantó, estaba de maravilla, y como es el último, el de noviembre, se fue, junto con, con el, el día, el último día de los temporales, por ahí, ok, quedó acá, operación oreja, yo me lo bendiga a todos, y fue un placer, escucharlo, generalmente, y felicidades a todos, igualmente, igualmente, muchas felicidades, bueno, se está identificando, el 2683, que es las 9 y 44 de la noche, quien más está por aquí, antes de ver, por culminado el net, si, usted que me está escuchando, y todavía no, no ha salido, pues mira, esta es la oportunidad, que nos estamos yendo, quien más está por aquí, whisky papasó a Romeo, ex, grado, buena noche, B4, ex, si te gustó el contenido, deja tu comentario, y dale like, comparte con tus amigos, para que otros puedan disfrutar del contenido, gracias 73,